Pero bueno, vamos a ver... Hijo de la verga... Oh my god... Es el juego... Es un pendejo de pinche video, voy a estar bien sanguinaria... ¿Tú qué, güey? Tú no tienes ningún riesgo, yo aquí vivo... Yo aquí vivo, güey... Ay, yo aquí vivo, cabrón... Ay, cabrón... Mi WhatsApp, déjalo muteo... Ok... Va, sí, eh... ¿Sí escuchas aquí? A ver, dale... ¿Me escuchas? Va... Ok, vamos a ver este video, chat... Con Gabo Bodrio... Gabo Bodrio... Oye, estaba pensando, güey... Que como tú también tienes... Canal de reacciones, podemos hacer una que... Pues esta va a ser para mi canal... Pero pues luego, si quieres, me dices... Y le caigo yo al tuyo, así, para que... Nos subamos los dos... Y así compartamos más audiencia, ¿o qué? Va, pero tú vas a tener que cobrar una feria, güey... ¡Como! No, no es cierto... ¿Qué mierda? Había muerto su canal, güey... Lo tengo que revivir... Es que paré como cuatro meses de subir videos ahí... Y ahorita subo uno a la semana, güey... El cabrón me quiere cobrar... Y le va mejor a mis reacciones... Hijo de puta... Puta mierda... Pero es que... ¡Cállese, perro! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Cállese, cállese... Nada, conmigo sí, Yuli... Yo soy un... Yo soy una buena persona, güey... Yo soy una buena persona... Yo te aviso porque si este video dura una hora... Va a ser dos horas de reacción... Güey... Porque yo sí te voy a preguntar mamá... De allá de Guadalajara... Ah, va... Jalo, jalo, jalo... Está bien... No hay pedo... No hay pedo... Vamos a ver este chat, ¿ok? Ok... Muy bien... Vamos a ver... Aquí... Los narcos... Limpian su dinero... Guadalajara... Jalisco... México... Casualmente vivo aquí... Así que... Vamos a verlo con cuidado, chat... Yo nada más quiero aclarar... Que... Respeto a todas las personas que realizan estas personas... Y estas actividades... Y yo no quiero intrometerme... Ni tampoco estoy en contra... Simplemente dejo que las personas vivan... Y... Que no interrumpan tampoco mis actividades... Eso es un disclaimer... Es informativo... Es informativo... Nada más me estoy enterando... No estoy en contra de nada de esto... Vamos a ver... Sasa el italiano... Con Gabo Bravo... ... parte de... Los narcotraficantes... A la verga... ¿Eso dónde es, güey? Yo soy de aquí... Nunca he visto eso... Buenas... Es igual a la jara... Pero la verdad... Que mal que me ha mirado... Te digo... Lo tengo en la Jalisco... Mierda, la jara... No vienen... Yo con mi collar este... De la estrella... Así toda... Pendeja, güey... Toda exagerada... Te llegan doñas, güey... Y te echan agua bendita... Fíjate que nunca... Me ha dicho una doña... Algo... Pero... Si se me quedan viendo... Feísimo... Muchas doñas... Y... Los que no son doñas... Solamente me ven así de... Hola, verga... Yo soy güey... Pero... Pero si es muy... Como si... ¿Cuál es la palabra? ¿Recatado? Guadalajara o no? No... Guadalajara es la cuna... De la gente puta... Y la gente... Puta y puto... ¿Me entiendes? Oh, ok... Ajá, güey... Aquí... Aquí es donde más gente... Homosexual hay así... O sea, nunca has visto ese meme... De hombre promedio... De Guadalajara... Y salgo yo... Güey... Real... Y se hizo... Se hizo súper viral... Ese puto meme, güey... Es que yo... La única vez... Bueno, la última vez que fui a Guadalajara... Fue hace como... Cuatro años... Y... Y fui a un festival... Y... Pues... Era el Corona Capital... Y pues... Y hubo mucha gente así... Pero dije... Pues... Es Corona Capital... Güey... Esto es una página que ni me topa... Seis mil likes... Y le... Aquí en X también lo postearon, güey... Y tener un chingo de likes, güey... Real, sí... Es muy real... Entonces, por lo menos... Por lo menos... No es tan raro... Pero pues igual... Resaltas mucho... Y más... Más sí, güey... Te vistes como yo... Y traes el pelo azul... Y una cadenota así... Pues sí eres como el centro... ¿Pero siempre te viste así, güey? ¿O...? Mmm... No... No siempre, güey... Sí, sí, también... O fue así como que después de la prepa ya dijiste... Ya... Precisamente después de la prepa... Justamente después de la prepa... Porque en mi prepa así... No te dejaban tener el pelo largo... Entonces fue hasta después de la prepa... Que empecé a hacer yo... No mames, güey... ¿Cómo te veías acá? Con el casquete corto acá... De hecho, si pones... En Google... Salgo, mira... Sergio Perrecero... Con el pelo corto... Salgo, güey... ¿Quieres ver, güey? A ver... Estoy viendo que no salga nada malo, güey... No mames... Soy ese, güey, mira... Ah... Ya... Oye, no mames, eh... Parece ahí buchón, qué pedo... Qué verga... Parece que toca el Tololoche en un grupo acá... Alternativo... Pues su pluma si fuera otaku... What? Qué mierda, güey... Ok, va... Vamos a seguir, vamos a seguir... No sé dónde estoy... No sé qué es esto... No sé nada... El Toromax... El monaguillo... Un edificio... Un edificio... A la virga... Está bien hecho mierda... Totalmente quemado... Me dice si quieres que pause, eh... ¿Qué es? No sé... Pues dijo... Un edificio totalmente quemado... Supongo que ahorita va a decir en qué barrio es... Y así... Barrio pobre... Yo sé que Guadalajara es la capital de la ropa barata... Yeah... Sí hay... Sí... Sí hay muchos... Muchos tianguis de... De ropa barata... La verdad sí, güey... Obvio también tiene... Pues Guadalajara también es una ciudad bien cabrona... De nivel ciudad, sabes... Y también hay ropa bien cabrona, ¿no? Pero sí hay muchos lugares... De ropa barata, güey... La verdad... ¿Pero llegan mucho de los chinos o qué? ¿Directo ahí o qué? ¿Llegan mucho qué? ¿De los chinos o de dónde o qué? Sí, pues la paca, güey... La paca... ¿No sabes qué es la paca, güey? Sí, sí... Sí es de ahí, pues... Ajá, sí, sí... O sea... Ropa china... Ropa de Estados Unidos... Y ropa... Pues la paca también tiene fama de que... Mucha de esa ropa... Es ropa... De muertos... No sé si sabías eso, güey... O sea... Porque hay mucha gente que muere... Que desechan su ropa... La que traen... O... O la que tenían... Y como pues nadie la reclama... O son gente que se va a la fosa común... Mucha de esa ropa... Sí termina siendo vendida súper barata... Así... En lugares así... No seas mamón, güey... Con razón está tan barata... Sí hay mucha ropa así, eh... No todas... No mames... Son de que unos casos... ¿Sabes? Es como cuando dices tacos de perro... No, no, no... Ya ni modo... Ya ni modo... Voy a seguir con la... Fal fashion... Ay, qué... Coche muy caro... Igual peligro... Barrio con coche muy caro... Igual peligro... Sí... Cien por ciento... Un poquito scam... Entrado con el ojete... Bien apretado... Yo... A la hora... Un regalzazo... Sí... Revelemos... Señoras... Camaronas... Y aún así... De todos modos... Te rogan... Así a las escondidas... Los carros... Te los abren... Y a este le falta un trocito de... De labio... No mames... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, chat? ¿Qué es eso? Espera en jena... ¿Eso o qué? ¡No! ¡Qué de pedo! ¿Qué es eso, chat? ¿Alguien sabe? Verga de burro... Podría estar usando una playera... De un güey que se petateó... Pues si compraste muy, muy barato... En una paca o algo así... Sí... Es camote... Ah, tal vez sí es camote... Sí... Camote... Ah, ok... Sí... Camote del dulce... ¿Si topas? Yo compré una de correos... Tomados a setenta barotes... Y me la iban a dejar en cincuenta... Si compré otra... ¡Es cierto! Pasamos por un puesto, chat... Eso va a salir en el video de tacos de sal... No les voy a spoiler... Pero pasamos por un puesto... Y el Gabo compró unas cosas... Y probamos comida muy rara, güey... No les queremos spoiler... De hecho, no lo digas, Gabo... No sé si ya lo dijiste... Pero ya no lo digas... Este... Todo lo que sale en ese video... Es exclusivo hasta que salga, ¿va? Pero... Sí... Probamos muchas cosas... Y también compró una playera... De... De... Corridos tumbados... Que estaba en un puesto... Y le costó setenta pesos, güey... ¿Pueden creer esa madre? Y se la iba a dejar en cincuenta... Si compraba dos... Tiene mejor tela que la del Kanye... Que me llegó... Güey... ¿Compraste? A huevo... Qué pendejo, güey... Ay, costaba veinte dólares... Y los tenis también... Pues yo compré el vinil... No mames... Pero los tenis estaban asquerosos, Gabo... Pero... ¿Qué tiene? ¡Ay! Cállate, papá... No, estaban... Al avión... Al avión... Estaban feitos... Estaban feitos... La verdad... Así decían de los Yeezy... Ay... Sí, papá... Yo me meto, chicos... Si están bien raros... Me meto y ya está... Si están raros... Lo que tiene que pasar, pasa... Yo... Yo viniendome adentro... Lo que tiene que pasar, pasa... Guadalajara... Ahí sí he estado... De tan solo una hora de avión... He llegado a la maravillosa... Guadalajara... Que es la capital... De la región llamada Jalisco... Ok... Su nombre... Quiere decir... Río de Piedras... Y... A la verga, no sabía... Viene de la homónima... Ciudad Española... De Castilla... ¿Qué hace ese cabrón de ahí atrás, güey? Esa parte... Esa parte de Hedel está muy bonita, chat... Grabamos un poco de eso... En el video de... Restaurante es una reseña, chat... Y está muy lindo... Y grabamos más... En... No, no es gran... Grabamos otra parte en el video de los cafés... Que va a salir pronto... Pero sí está muy lindo... ¿El Zócalo es o qué? Pues por así decirlo... Es el centro de... De Guadalajara... Todo esto es como una zona caminable... Y así sí es como el Zócalo... Básicamente... Sí, no, no conocí... Nomás estuve como por Zapopan... Por allá... ¿Cuándo viniste? Uh, pues cuando fui... Hace cuatro años... Pues el Corona Capitón... Ah... Ah, ok, ok... Sí, sí, sí... Oh, güey... A ver cuándo vuelves... Estaría chido... Sí, sí me gustaría ir... Obviamente Guadalajara... Por eso... Homónima... Se encuentra en la parte... Centro... ¡Descansa, Yucalex! ... del país... Y es... Uno de los polos... Sociales... Culturales... Económicos... Turísticos... Más importantes... De todo... México... Pensé que cuenta con... 1,4 millones de habitantes... Pensé que tenía más, eh... Sí, son poquitos, eh... Alrededor de la ciudad... Llegamos a 5 millones de personas... Es la novena ciudad... Más poblada... De toda Latinoamérica... Ah, es que él dice como... Solo... Es que él lo dividió como de que... GDL, Zapopan... Tlacepaque... Sí, pues es... Es todo lo mismo... Es un fenómeno raro, güey... Que yo vengo de un rancho... Pues es como de... Monterrey... Pero... Pero... ¿A qué parte de Monterrey? Pues a Monterrey... Sí, pero... Sí... No sé qué chingado distrito... Pues es lo mismo en Guadalajara... Es lo mismo en Guadalajara... Gente castrosita... Gente castrosita... ¿Colima mayor? ¿Qué mierda la jara? ¿Qué mierda? Bueno, Álex es mejor que Colima... ¿Qué? Respeta... Vamos... Una ciudad... Ni yo me la creí... Enorme, preciosa... Que yo creo que no pierde... Este... Fácilo... Ese punto... ¿No? De... Ya, del Sasa sí tiene muy... Acento muy italiano, ¿verdad? Cidad pequeñita... De pueblo... Donde la gente un poco... Se conoce... Sé que no es así, pero... Perú es mejor... No mames... No, por el centro me ha dado... No, ese gana no gano... Esa idea... ¿Y qué me acompaña hoy? Pues me acompaña... El buen... Rey del barrio... Así se llama... Santa Fe... Aquí estamos acompañando... Al buen Sasa... En este viaje... En esta aventura... Ese güey tiene mi edad... ¿Qué pedo? El otro día me encontré... Al Santa Fe, güey... En una plaza... Así bien chill... Bien a gusto... Sí, de aquí es, güey... Bien tranqui... ¿Y le pijan poco o qué? No, era una plaza mamona... No, no... No lo molesté, güey... No lo molesté... Nomás lo vi... ¿Y el Canelo no lo has visto? Fíjate que no... ¿A poco él sí se las da por aquí de rol? Pues yo he escuchado a mucha gente... Así que lo ven sus autos deportivos... Y la madre... Órale... No, no, no... Nunca lo he visto... Ni tampoco a peso... Pero el peso sí... Nunca está aquí... Nah, pues está... Sí, ese güey se la vive... En 10.000 lugares diferentes, güey... Milagro que venga GDL, ¿no? Sí, sí... Ese güey me apuñaló con la mirada... Qué mierda, respeta, estúpida... Más icónicas del mundo... Y obviamente con... Muchísima gente... Cumpliendo 481 años... Vamos... 481 años... Muy, muy larga... Que no se engañe su pinta... Porque es verdad que tú... Con estos tatuajes... Uno dice... Ah, sí, sí... Le va a disparar al Zadda... No, no... ¡Eh, qué mierda! Es un emprendedor... Es un padre de familia... Tiene su casa... Es una persona fantástica... Y... Haces más dicho... No, el 19-4... Qué verga ves un político... Es un jodado... Un punto de comedia... Entrevistas... Y conociendo lugares interesantes... Lugares de interés... Vaya para la gente... Para la gente que no puede salir... Y lo puede ver desde la tele... O no puede venir hacia acá... Pues hoy va a ser un episodio... Siento que ir a Guadalajara... Sí es muy accesible, ¿no? O sea... Casi desde cualquier parte de la República... Hay muchísimos vuelos a GDL... Y no son tan caros... Sí, sí... Sí, la verdad... Y me imagino que tampoco es tan... Caro comparado a las otras... Metrópolis del país... Sí es carillo, ¿eh? Pero sí puedes encontrar... En... Como... Creo que en todos lados... Es cuestión de que lo sepas... Pero pues... Un poco diferente... ¿Por qué? Porque a diferencia del imaginario... Común... Guadalajara no es... Tan, tan peligrosa... Es verdad que más tarde... Tengo también entrevista... Con pandilleros... Narcos, etcétera, etcétera... Pero... En el día de hoy... Me quiero concentrar... Pero como en todos lados... O sea... Es que sí... Mucha gente dice eso... Y que les da miedo... Y la mamada... Pero es que en todos lados hay, güey... En todos lados hay... Y realmente... Aunque sea como cuna de... De muchas actividades de narcos y así... Es como una ciudad protegida por ellos, güey... Realmente... Es segura, güey... Pero o sea... Tú como... Habitante de ahí, güey... Si sientes inseguridad... O sea... Comparado a alguien de la Ciudad de México en la calle... Sientes inseguridad... O sea... Yo sé que depende de las calles y la madre... Pero en general... Yo siento la inseguridad que sentiría en cualquier lugar... Así... En Puebla igual, güey... O sea... Depende del barrio al que me esté encontrando... Realmente a los que les tienes miedo... Son a los criminales... Como... Comunes... De todos lados, ¿me entiendes? Como al que te navajea... Al que te roba... Y así... Pero los narcos... No te hacen nada, güey... Realmente... O sea... La actividad que a la gente le tiene miedo y así... No te hacen nada, güey... Yo no le tengo miedo a esas personas... Respeto, sí... Pero... Miedo no... Porque... Pues ellos... No es como que matan gente porque sí... O algo así... O balacean así... A lo pendejo... Ya, ya... Sí ha habido... Sí ha habido situaciones en las que... Este... Ocurre algún tiroteo o algo así... Por alguna otra razón... Pero no porque tiroteen a gente random de la calle... ¿Sabes? Sí, mon... Por eso sí... Entonces... ¿Te sientes seguro o no caminando en la calle? Sí... 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 Sí, la verdad sí... En la mía no... Porque yo sí vivo en un barrio culero... Pero sí, te digo... Depende de en cuál calle camines... Pero en general... Pues sí... No me da miedito... Más no, más los asaltantes... No te la gentrifiquen todavía... Ya está bien gentrificada, mamón... No, mames... Sí, güey... ¿En dónde vive eso, güey? Ah, en mi zona no... La mía no está gentrificada... No, o sea, como tu... Ciudad... ¿Cómo se dice? Eh, por Tlaquepaque... Un poco el centro porque para mí merece la pena... Pero al mismo tiempo también iremos a visitar una de las colonias más deprimidas, más pobres, por así decirlo... De toda la ciudad, así podemos ver un poco de contraste... Y ya está, lo hemos dicho... Creo prácticamente todo... Os quiero dar algunos datos más... Eh, sobre el tema de la criminalidad... Porque es muy interesante... Pero esto... Más allá en el vídeo... Vamos al lío... Me parece muy interesante recorrer estas calles... Más que nada porque quiero enseñar... A las personas... Uy... A las señas de italiano... Esa calle me mamá, chat... Creo que es Juárez, chat... Pues, a través de ese vídeo... Pueden apreciar un poco... ¿No? ¿Cuál es la de los bares? La de los bares, Chapu... Chapu y Tepec... El evento ese que hacen conciertos y conciertos y conciertos... Oh... ¿El Cervantino es en Guadalajara o en dónde es? Ah, la verga, no sé... No, ¿verdad? No, creo que no, no me suena... Pero también ahí en Chapu hacen conciertillos... Pero son de que... Toquines... Porque es una zona chiquita... Es como de esa zona... Donde hay... Como... Camellón en medio... Donde camina la gente... Y hay puestitos... Ya, ya, ya... Sí, ajá... Y hay un chico de antros... Y el Cervantino de Monterey y la madre... Supongo, ajá... Y ya sí hay otras zonas de... Pues está la Expo... Y ahí se hacen un chingo de eventos... Y pues aquí tenemos el Teatro Diana... El Auditorio Telmex... El... ¿Qué otro? Sí, bien cabrón... Pero sí, pues ahí son los conciertos más... Más grandes... O el... Los estadios también a veces los usan, ¿no? Ah, sí... ¿A dónde viniste tú cuando fue el... El concierto del que viniste? A un lado del estadio de la Chivas... El Akron... Ah, pues sí, güey... Ese... Ese pinche estadio es enorme a la verga, güey... Sí, está muy bonito por fuera... Adiós, Yuli... Que descanses por dentro, ¿no? No, nada más que era un cagadero, güey... La salida... O sea, un solo carril que daba curvas... Vuelta así... Sí, ya... No, a la neta no he investigado de ese pedo... Ahorita... A la psicología de allá... Ahorita... Ay, güey, está bien turbio, güey... Ahorita yo creo que lo vas a ver... Ahorita lo van a hablar, yo creo... Pinche vidrio en 4K, tarda un chingo encargar... Uy, la Luz del Mundo tiene una historia detrás muy interesante... Sí, muy fuerte, claro... Luego, luego os voy contando algo... Esa historia está fuerte, pero... Si te vas de lleno adentro, tantos años que han pasado... La historia sigue ahí, porque... Hace poco, pasó mucho tiempo... Pero hace poco fue que se descubrió todo el rollo... Claro... No digas, no digas nada... No, eso es una sorpresa... No es sorpresa, lo comentamos cuando... Cuando estamos ahí... Pero, pregunta... Porque yo no entiendo una cosa... China, lo hago... Es imaginario colectivo... Mira, por ejemplo, toda esta zona... No me da miedo que me pase algo, güey... Pero, pues igual que todos lados, ¿sabes? De que si ya estás de noche... Ah, pues serían hipster... Estás loco, güey... No, es el puro centro, güey... Si es donde más raza anda... Por ahí está el Parque Rojo, ¿topas? No... Bueno... No, no, lo único que sé de Guadalajara... Que todo el mundo me dice... Es de un... Como bar... Que es after... Que cierra como hasta laguna... Que se llama Panamericano... Oh, papá, a la una... Hay más de a la una, güey... Ven pa' acá, güey... Ya atascado, güey... Qué chilo... Una no es nada, güey... No, sí, aquí es como... A la una de la tarde, güey... Sí, güey... Del día siguiente... No... Aquí es como... Son así... Full centro... Pues... Muy cerca encuentras puntos... Este... Aquí hay muchas tiendas de esas del... Tiendas del centro de que... Cosas piratas... Cosas así... Muy cerca, güey... Esta simplemente es la avenida principal... Y por eso se ve más... Fresilla... Pero todo alrededor es... Full centro de que... Pues ve las casas, güey... De que... Arquitectura europea y así... De que lo primerito que hubo... Entonces, pues... Obviamente es lo más barrio... No barrio... Más... ¿Cómo se dice? Pues... Raza posible, yo creo... Por así decirlo... Concurridos... Ajá... Entonces, igual... No me... No me da miedo caminar por ahí... Pero pues igual... Si es por... De noche... Sí tienes que... Pues tener cuidado... Pues como en todos lados... De que te asalten o así... ¿Sabes? Ya no aguanto el sueño... Ya me voy... Adiós, Andy... Descansa... Bye... Buenas noches... Añuch... Es una ciudad bastante peligrosa... En realidad... Cuando estás aquí... No percibe ningún tipo de peligro... Mientras no estés... Ahora sí que metido en problemas... O metiéndote... Con la gente... O haciendo daño a las demás personas... Aquí todos respetan a todos, bro... Aquí... Los tapatíos somos como que... Acogedores, vaya... ¿Me explico? Sí... Nos gusta que si alguien nos visita... ¿Sabes por qué le dicen tapatíos... A la gente de GDL? No... ¿Por qué? Porque... Este... Por la salsa... Porque Guadalajara... Es la perla tapatía... Que es el lugar donde se originó... El jarabe tapatío... No sé si lo conozcas... Pero es un baile... Que... Que sí es parecido... O sea, por el baile le pusieron así... Sí... Aquí se inventó el jarabe tapatío... Ese bailecito que se hacen con vestidos... Y zapatitos que le hacen... ¿Sabes? Sí, sí, sí... Y... Yo pensé que era al revés... O sea, yo pensé que al baile le pusieron... El jarabe tapatío... Porque es... De los tapatíos... Pero... No, sí, justo por eso... Tiene otro significado... Y así nos dicen, güey... ¿Cómo ves? Está cagado, ¿no? Está mejor que... Hidrocálido... Está mejor que coge primas, güey... Ojalá coger primas... ¡Yauchanel! Gracias por el follow, papá... Muchas gracias, Thelin... Tapan a sus tíos... Que se vaya con una buena experiencia... Y aparte... Que es como todo... Las... Al café, Shalin... Las noticias salen muchas cosas... Que son verdad... Amarillistas... Otras... No tanto... Pero... La realidad cuando lo vives... Dices, no, es que... No puedo creer que digan eso... De Guadalajara, vaya... Claro... Y... Bueno, estoy seguro que... Las estadísticas lo mienten... Puede ser que hay... Aparte, también Guadalajara es como... También capital de... Del arte, ¿no? ¿Ah, sí? No sé... Creo que... No tengo entendido eso... Porque las escuelas de cine... Están en Guadalajara... Ah, sí... Sí, sí, sí... Ah, sí, sí, sí... Sí, es verdad... Sí, sí, sí... Del arte... Pero no del arte-arte... Creo que de arte-algo... De que arte... No, o sea... Sí, pues... O sea, como... Cultural... Es la capital cultural... Se supone, güey... Ok, sí, creo que sí... Sí, sí, sí... Sí, pues es que todo está aquí, güey... Aquí está el quad... Del Centro de... Universidad de Arte, Arquitectura y Diseño... Y pues aquí es de UDG y todo el pedo... Y el CAF y todos esos... Ajá... Así es, papá... A la verga... Así es... 100 muertos... Disparados... ¡Ey, mamón! ¡Yo soy hidrocálido! Mi más sentido pesa, mi hermano... No mames, ¿existe eso? Sí... Aguascalientes... Hidrocálidos... No seas mamón, güey... Eso suena como equipo de béisbol... Sí, es real, güey... Bandas criminales... Entonces el ciudadano normal no vive... ¿No? Estos conflictos... Exactamente... No lo afecta de ninguna manera... Exactamente... Entonces son ellos que tienen sus guerras... Sus cosas y... Y se matan, pero... Sí, uno vive su vida normal, vaya... Y se matan... Es lo que te dije justamente... Ellos tienen sus pedos... Y sí hay conflictos como que han sucedido en público... Pero realmente... No le hacen nada a las personas, güey... Al menos que tú te buscas pedos... Pues sí, es lo mismo que decimos acá en el norte, güey... Pues así como el pirata de Culiacán, güey... Si te pasas de pendejo... Pues sí te van a mandar a la verga, claro... Es cuestión de que respetes... No tienes miedo, tú andas... Claro, no es que el arco se mete aquí... Y empieza a disparar... Ah, sí, claro... Sin ningún sentido... Entonces no... Yo creo que no hay ningún tipo... No hay que tener ningún tipo de timor... En venir aquí en... Timor... En México... Bueno más, qué belleza... ¡De tumor! ¡Boom! Ya lo tenemos... Esa es la famosa catedral... Catedral de Guadalajara... Sí está muy bonito... Pero me caga porque... Todo eso lo cerraron... Antes era calle... ¡Madre mía! Y ahora es para que caminen... Y realmente no camina tanta gente... Espectacular, ¿eh? Sí, güey... 481 años cumple... Cumple Guadalajara... Exactamente el 14 de febrero... Fue su aniversario... 481 años cumplió... Pues... Muy bien... Muy bien... Muy bien cuando no sabes qué decir... Yo creo que aquí es un poco un tema de... No sé si vendedor o... Un poquito scam... No lo sé... No lo sé... Son rosas, mamón... Son rosas... ¿Cómo que scam? ¿Tú crees que son vendedores tranquilos... Hay un poquito de trampa detrás de esa... ¿Qué mamón, güey? Que me parece lo que se ve... Enfrente de la saga de la familia... Eso sí, güey... Los vendedores aquí son bien castrosos... Sí se te enganchan bien duro... De que... De a huevo... Cómprame... De a huevo... Mira... De a huevo... Te doy la promo... De a huevo... Escucha, escucha... Y te siguen... Te siguen... Así como ese cabrón de ahí atrás... Te siguen y te siguen... Están bien desquiciaditos... Qué huevo... Sí, la neta sí... Ya en Barcelona... ¡Toma Lucín! Ya sé... En la plaza de Roma... Son gente que son vendedores... Pero al final... Intenta robarte de cualquier manera... Un poco de dinero... En mi pueblo jodido hay uno igual... Como para caminar... Sí, ¿no? En casi todos lados hay uno así... Para caminar en medio, ¿no? Y justo en el centro... Fíjate que sí se podría dar ese tema... Pero si volteas aquí... No duras... O sea... Puedes hacerlo, pero... Dudo que llegues muy lejos... Exacto... Y este... Sí, en zonas así... Sí hay vigilancia... No la he visto nunca... Es... ¿Qué? Es algo como... Esa es una estación... Se levanta... La policía está... Está al tanto vaya de todo lo que pase... Para que el ciudadano esté tranquilo... Se puede decir... Claro... Y es peculiar... Porque ahora está cerrada... Pero supongo que cuando hay mucha gente... La van subiendo... Así pueden mirar... Ahora más que nada... Porque fue lo de... GDL Luz... No sé si llegaste a ver... No, es la noche aquí... Un evento... Toda la catedral... Alumbrada... Porque ahora es una fiesta... Ajá, por el aniversario que te comento... 4.000... A mí sí se me... A mí sí me envidia ese pedo, güey... De vivir en una ciudad chiquita, güey... De que no se hacen esas madres, güey... La neta... Sí, eso... No hiciste eso... Esas cosas solo pasan en... En ciudades muy céntricas... Sí, o cosas así que hacen marcas grandes, güey... Ah, sí... Pero, por ejemplo, Puebla... Es una... Es una ciudad, pues... Relativamente pequeña... O no tan central, vaya... Y lo que... Le compensa... Ellos tienen un chingo de ferias, güey... No sé si te contamos... Pero nos estaban... Nos estaba platicando nuestro Uber... Cuando nos llevaron del aeropuerto... De que... Sí... Hace dos semanas... Fue la feria de la cerveza... Aquí... Y... No, estuvo muy chida... Y hace un mes... Estaba la feria del Guajolote... Y... Y un montón de gente... Y así... Nos empezó a decir un chingo de ferias que hay allá... Y pues eso... Aquí no pasa, güey... Aquí no hay ferias de eso, güey... Hay una que otra... Pero... Son como... Tianguis white chickens... ¿Sabes? Y ya... Nah... Pues aquí cerró una callecita... Y ya... Ya... Es el... Beer fest... Sí... Pero acá no... Acá no pasa... Tampoco esas cosas... Entonces yo creo que cada uno tiene como que sus... Sus cosillas... Al menos que sí sea un pinche pueblo bien jodido acá... Mmm... Popolote, dude... Sí, bueno, ahí sí, ¿verdad? Nah... Pero... Pero me gusta... Está bien... Vale, vale, vale... Muy bien... ¡Hay feria del porno! De hecho sí hay una... Expo... Expo hentai... Aquí en GDL... También es la costumbre allá, güey... De... De cualquier trayecto... Son 30, 40 minutos en carro... Nah... Depende de donde vivas... O sea, sí, pues... Pero... Es como muy infernal moverse por ahí, ¿o no? No... No, la neta no... No como CDMX... No, ni de pedo... No, sí está tranquilo, pero la gente sí maneja culero... Pero no hay tantísimo tráfico... Nomás es lidiar con la gente puta que maneja bien culero... Y ya... Van a volar la casa por la ventana... Aquí también... Van a destrozar aquí la catena directamente... Aquí son las patrullitas que andan... Mira, esas chiquitas... Mi piedrétaro... Andan rondando por todo... Ya está muy modernizado Guadalajara, la verdad... Sí, sí, sí... Esto también es un punto que quiero remarcar... A mi rancho vino el nata... Ah, qué god... Parece que todo México... Es... Quiero ver al nata... Más... Evolucionado... De todos... Tienen... Buenos coches... Cosas eléctricas... Cómo te trata la gente... Las comidas... Los restaurantes... Las calles... Mira, te tocó ver una hermosa Catrina... En Chile, sí, güey... Guadalajara... Ah, mira... Wow... Tiene calor o no... Dime solo si... Un poquito, ¿no? Claro, claro, claro... ¿Cuánto tiempo duras ahí? Eh... Cinco... Seis horas... Cinco o seis horas... Cuéntame un poco... Eh... Ya que eso... Por un tema de... De maquillaje... No se puede hablar... ¿Qué representa la Catrina? Tú hice Días de los Muertos... El Día de los Muertos... Se puede decir que... Si no me equivoco... Es la muerte... La Catrina... No mames... Vaya... La tratan de hacer hermosa... Y es lo que se celebra... El primero de noviembre... Si no me equivoco... El Día de los Muertos... ¿O el... ¿Primente noviembre? Sí... El 2 de noviembre... Uno y dos... Uno y dos... Vale... Es el Día de los Santos... Y el Día de los Muertos... Vale... Eso... Muy elegante... Es peculiar... Eso... También de México... Que hay... Eh... Mucho culto... Hacía... Ah, bueno... Cosas... Cosas eléctricas... Hermano Real... Creía que vivíamos con agua y sol... ¡Qué mierda! Tienen lámparas... Ya sé, güey... ¿Qué pedo con eso? ¿Qué vas a decir? Oye, pero lo que sí es que... Guadalajara... Y sus mujeres... Hermosas, ¿no? Pero... Todas las mujeres aquí son... Cabronamente bellas, güey... No puede ser... Aquí también son muy bonitos, pero... Pero aquí no... Aquí hay por montón, güey... Para elegir... Sí... Me imagino que sobresale... Porque pues... Están ya más céntricos ustedes... Sí... Güey... Y hay puntos donde puedes encontrar... O sea, güey... Si conoces... Sabes dónde encontrar cada tipo, güey... Que quieres una morrita... Fresita... Anasov... Así... De que... Yo tengo la ubicación, ¿sabes? De que quieres una morrita... Gótica... Punk... Aquí lo que pasa... Es que... Ah... Por ejemplo... Cualquier morra podría ser así como... Influencer de otros estados, ¿no? ¿Cómo te podría decir? En... No sé... En belleza o lo que sea... Ajá... Y por lo mismo, güey... Son sencillas, pues... Obviamente hay mamonas... Y la madre... En el museo la gente es bien mamona, güey... Mamoncísima, güey... Así es... Culturalmente son mamones, a la verdad... Ok... Ajá... Pero... Igual por lo mismo que hay muchas muy bonitas, güey... No, no... No se la juegan tanto por ese lado... Ya, claro... Interesante... Tú... Tú eres más bella... Eso sí, hay mucho gay... Puto... Gay putito... Está bien... No, pues mejor para los héteros, ¿no? Es true... Al parecer también los hombres... Solo mírate... Mirala... Le pasa... Que le pasa... Respeta... Los muertos... Los muertos... Sí, es la forma de... El diablo también he visto en Ciudad de México... El diablo, la santa muerte... Aquí ya está los santos... Ya entró aquí la religión que es Yoruba... Y aparte, no... La muerte es emblemático en Guadalajara... Donde quiera que vayas el 1 de noviembre y el 2... Repleto de flores... Es cierto, es cierto... Pues... Saludamos... Alcantina... Muchísimas gracias... Un placer... Hasta luego... Hasta luego... Muy bien... Obviamente es... Es su trabajo... ¿Y esa qué o qué? Bueno... ¿Qué? Ah, ok... Sí, se pone... O sea, sí recibe... Sí... Peria por propina... Ajá, es un chamba... Pues como... Como las botargas de New York... Ya... Algo así... Hay que dar una... Una pequeña moneda... Me parece... Más que justo... Mira de aquí la policía... Aún más tecnológica... Que el amigo del Twingo... Ahí de... De Renault... No mames esa mamá de aquí... No mames, se ve bien patético... Sí, güey... Esa pendejada de aquí... No me acuerdo cómo se llama... Pero... Vamos... Te cronoquía a lo máximo... Es brutal... De la cara... Qué mamón... Es guapísima... No... Porque normalmente... Me concentro en barrios malos... Tú me dijiste... No, escúchame... Vente que te enseño también... Algo bonito... Lo enseñamos la gente... Claro... Ahí de Europa... Y... Vamos... Una elección... Yo sé que mucha gente... Que no ha venido... Le va a gustar, bro... Porque es una ciudad... Pero sí, gracias... Puedes caminar tranquilo... Sí... Andar... Ah, mira... La fuente también... Trata de que... Todo esto está renovado también... Claro... Mira... Toda la plaza... En cada esquina... Cada dos o tres metros... Hay... Como dices tú... Un hombre ilustre, ¿no? Ajá... Allá detrás vemos un... Un bus muy... Muy peculiar... ¿Lo veis? Centro histórico... Dará un recorrido... Es que no mames, güey... Los tours... Los tours a... A Jalisco... O a La Jara... O sea... Es que no... No acaba, güey... De chingaderas... ¿Qué hay que hacer? Güey... Sí, real, sí... Real, real, sí, güey... El único pedo de esta parte es que... Genuinamente... O lo recorres en tour... Tipo camión... O... O es full a pata... Porque si tú llegas con alguien de GDL o así... Llevarte aquí es una putiza, güey... A nadie de GDL le gusta venir aquí realmente, güey... Al menos que tengas que venir... Porque... Hace mucho sol... Está muy caliente... Y todos los lugares aquí cerca... A... Por lo menos 3, 4 kilómetros de... A la redonda... Es tener que ir caminando... Porque ni hay lugar de estacionamiento... Y se ve que están tan separadas las calles que... Sí... Ajá... No hay espacios, güey... Hace mucho calor... Y es... Casi nadie de GDL que no tenga que ir ahí... Va... ¿Sabes? Casi... Es full turismo... Sí, pues... Es algo que lo ves una vez y ya... Ok, sí, ya... Ya... Sí... Sí, real, sí, güey... Sí... A mí me late porque se juega Pokémon GO bien rico ahí, güey... Nada, pues... Pero si no, nada... Nada, papá... Lit salgo del parque rojo y el aire quema... Sí, güey... Yo prefiero irme al parque rojo, aunque sea más genérico... O a Chapu... Está cerca, está como a 10 minutos de aquí... Eh... No, dije... Percy... Parsi... Fue un follow nuevo, tonto... Tontoide... El señor se ha asustado... Ha venido aquí y le digo... Mira, mira, mira cómo corre... Quería ofrecerte un paquete turístico... Ah, vale, vale... Se ha asustado, mira... Pum... Y ahora ataca... Puede que vaya con el avante... Ataca, ma... Ataca, hermano... Mierda... Avisa a los turistas, aparejita y dice... Pam... Pam... Vamos al vuelo... Vamos a trabajar... Y allá... Tenemos los... Detrás de la policía... Los caballos en estas... Calabrias emblemáticas... Algunas ya son eléctricas también... Ya no tienen caballo... ¿En serio? Ya son eléctricas... Por aquí nos vamos a encontrar... Madre mía... Pero ¿dónde estamos? ¿En Japón o...? O en México... ¿Dónde estamos? ¿Qué es este güey? ¿Pienso que somos changos o qué? ¿Qué pedo? Pues aquí no sé por qué... Pero han... Bueno, también no mames... Tampoco, 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 tampoco... ¿Qué güey? ¿Qué? O sea, si tenemos luz y tenemos carros... Pero tampoco estamos a pinche niveles de Japón... Ajá, pues estamos normal... Pero este güey lo pinta como si fuéramos... Changos, cavernícolas... Sin electricidad, güey... A mí se me hace que... Habrá muchos más lugares... Muy rústicos en Italia, güey... En México... Güey, no me mames... Es que... Bueno, México es enorme, ¿no? Pero... En las ciudades grandes... Mmm... Maybe... Pero Italia sí tiene muchos más como pueblos... Este... Como tradicionales... Que no están en la miseria, ¿me entiendes? Los pueblos de acá son como que... Indígenas... O pueblos de que... Este... No sé, güey... Como el... Como... Anduvimos ahí por Puebla, ¿sabes? De que... Pueblitos así de que la... La raza así de que hace sus lavaderos ahí... Hace su pozole con ollas y así... Y todo parece así... Todos los pueblos tradicionales de aquí son así... Y los de allá son como de que... Cultura... Arte... Belleza... ¿Sabes? Entonces yo creo que tal vez... También por eso... Hermano, ¿cree que vivimos como pica piedras? Ya me voy a la pinche puta perra zorra escuela... Dale, papá, descansa... Digo, suerte... No voy a decir nada porque ya probé algo típico de allá y... Ok... ¿Qué probaste, papá? La probé... La probé contigo, güey... Ah, ok... Sí, ya... Sí, ok... Sí, 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 es cierto, es cierto... Es lo juro que es igual... Parece mi tío... Parece mi tío... Calamardo guapo, güey... Te puedes subir, eh, de hecho... ¿Sí? Sí... Ahí sí me da miedito, güey... Los mercados y así, güey... Sí me dan miedito, güey... Siento que ahí la gente no nomás te estafa... Te acorrala y así... Yo nomás he ido dos veces a Guadalajara... Una vez fue en el 2004, 2005... Y otra en el 2019... Pero en el 2005, güey... Me llevaron como a... Creo que era San Juan de Dios, güey... Y me impresionó ver un tianguis como de dos, tres pisos, güey... Y había un putero de cosas, güey... Hay muchas, güey... Xbox a diez pesos, güey... Yo qué pedo... Era San Juan de Dios, de seguro... Estoy seguro, güey... Estaba curado... Nunca se me olvida... Hay varios, eh... Este es otro similar... Pero este sí es full mercado... Ese... Ese que tú fuiste... Creo que igual también tiene cosas de mercado... Pero... Sí, ah, ok... No, ese era un tianguisote... Hacía un tianguis así encerrado todo... Sí, sí topo, sí topo... Era San Juan de Dios... A ver, mira, déjate... Lo enseño y me dices si sí es... San Juan de Dios... Oye, espero... ¡Ay, casi se ve el mapa! ¡Ay, ay, ay! Bien doxeados... Mira, mira... Qué déle... ¿Era este? ¿O no? Cincho, sí... ¿Sí? Sí, sí, man... Y si te fijas, abajo es full mercado... Pero arriba hay más pisos... Y aquí hay tecnología... Ropa... Piratería... O comida... Sí, me acuerdo que eran como... Varios edificios así... Sí... Sí, aquí está... Aquí se ve... Ya, ya... Son como varias estructuras conectadas... Pero todo es así como que... Así central... Y sí, está aquí en GDL... Y... Igual este es parecido... Pero este es un poco más pequeño... Y este sí es full mercado... Se ve comer bien ahí... Se come rico, güey... ¿También ahí a dónde fuiste, güey? ¿A Puebla? No, pendeja... ¿Ahí en San Juan de Dios? Ah, sí, pues no... Por eso te digo... Ay, no comiste ahí... ¿Ahí en San Juan de Dios se ve comer chingón? No, pues no me acuerdo, güey... Ay, a mí me acuerdo... Y la neta, la neta... Estaba bien morrón, ¿no? Pero... Era que... Nos trajeron las pinches tortas ahogadas... Chicla, tío, mierda, güey... Bueno... De seguro probaste una mala... No, sí estaba mierdoso, güey... Sí, nos dieron una mala, güey... Ah, pues esto... Era como de... Ni me podía comer la torta bien, güey... Y luego la quise como... Partir con un cuchillo y tenedor... Digo, sí, ¿no? Ni así porque se desmoronaba toda, güey... Qué horrible, güey... Así no son las tortas ahogadas, güey... Nada, te dieron una muy mierda, güey... Si vienes... Te doy una buena... Te doy una parpasos, ¿no? Maybe, no sé... ¡Ey! ¡Ey! Muchas gracias, mantita, por ese ride... ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo están todos los que vienen de parte de... Esa miada? ¿Cómo están? Hola a todos los chudos... ¿Alguien quiere debatir acerca de los chicanos? Andamos aquí con el Gabo Bravo... Y andamos viendo un videíto... Sobre... Los narcos limpian aquí su dinero... Guadalajara, Jalisco... Y para quien no sepa, yo soy de aquí... Así que... Está cabrón este pedo, papá... Ride Groomer... ¿Qué mierda? ¿Cómo estás, mantita? ¡Llegaron los groomers! ¿Qué mierda? ¿Cómo van, Antilines? Bienvenidos... Espero que se la pasen bonito... ¿Qué andaban haciendo con la manta? ¡Ay, cabrón! Hay nadie que me quiera groomer a mí... Tengo 28 añitos, nada más... Puto anciano... Desde fuera... Un dulce mexicano... ¿Ese es camote? Así es, camote, bro... Pero es una planta, ¿no? Para este pito confus... ¿Puede ser? Es una raíz... Es una raíz, así es, papá... Y le echáis mucho miel, por lo que veo... ¿O no? Es natural... Ah, es natural... Este es el enmielado, ¿verdad? El enmielado es delicioso, bro... El camote normal también... Ah, eso sí, lo he probado... Los dos son deliciosos, güey... Del camote normal... Hace raro que te guste el camote, güey... Güey, real... Está rico... No, sí creo que sí lo he probado... Es el enmielado... ¿Por qué me albureas, hijo de puta? Hijo de puta... Estaban grumeando... Estábamos haciendo... Trenecito... ¿What? Que no es un tubérculo... Pues... Igual la papa es un tubérculo, ¿no? Es algo así... Es como una papa... Sí, soy compa del Lurrus... ¿Por qué? Todos verculos... ¡Qué mierda! Ah, vale, vale... Y por eso podemos ver que hay... ¡Oh, ese mantojón! ¿Por qué? Porque le encanta la mierda... ¡Qué mierda! Gracias, gracias, jefe... El puesto repleto de aves... Pero cómprale mierda... Este es el mundo de los tacos, brother... ¡Uh, sí es cierto! Sí he ido ahí a comer tacos, güey... Aquí tienes para escoger... Todos los tacos... Ahí, de hecho... Ahí comí tacos... Qué loco... Si están buenos... Madre mía, mira... Sí están buenos... Ah, sí creo... El olor simplemente que se percibe aquí es... Espectacular... Sí... ¿Hay tantos putos tacos? ¿Qué es lo que rifa ahí, güey? ¿El pastor o qué? Los tacos de bistec, de asada... De hecho, de pastor casi no hay... Ajá... Sí hay de pastor y casi todos tienen la opción, pero... Pero no creo que tengan igual de chilos que acá, ¿no? No, no, no creo... No creo... Igual, este... Yo soy más culto en los de bistec y en los de asada y así, ¿sabes? O los de barbacoa, eso sí les sé... A los de pastor, fíjate que pues aquí no hay tan... ¡Uy, no mames! Hoy sí es cierto, güey... La pinche birre de Guadalajara... Sí, birre y barbacoa aquí... Hermoso, güey... Hermoso, güey... Delicioso, güey... Que te encanta el camote, se te nota... ¿Qué mierda? La feria del taco en Río Nilo... ¿Qué? Vamos arriba un segundo que lo quiero enseñar y luego... Quiero probar algo aquí típico... Algo suculento... Exacto... Dulces mexicanos también... Lasas mamás son semillas... Menems... ¡Wow! ¡Ya sé, güey! ¡Lunetas, güey! ¡No, man! ¡Hola! ¿Qué es esa mierda? El pez... Pez diablo... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿El cuerno que tiene aquí? ¿Y esa madre pa' qué? ¿Brujería? ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo con esa madre? ¿Qué es eso, bro? Está bien satánico... Se ha muerto triste... Bueno... Se ha muerto triste... Esto es... Esa es mi bora... ¡Wow! ¡Mi tía! ¡Qué mierda! ¡Mi tía! Dice el pinche pendejo... ¡Mi suegra hubiera dicho! ¡Los de Guaguacoa! ¡Qué mierda, Maddox! ¿Qué suponen allá? No sé para qué sea esa mamada, bro... ¡Sí, satánico! ¡Mi tía! Yo creo que sí es para... Rituales o mamás así, ¿no? Porque mira, no es como que venda comida ahí... ¡Mi tía! ¡Gracias! Lo agarra el vato de atrás y acá le pego un mordidón a la serpiente... Ya sé, cabrón, qué pedo... Mira, extenso surtido de... ¡Fuck! No veo qué dice... Sí, medicinales, güey... Sí, ese es para... Sí, sí es para... Y mira, aquí hay ojos... Y luego gato... El de la suerte... Incienso... Sí, es full... ¿Cómo se le llama eso? Santería, brujería... O sea, eso, eso... Sí, santería... Exacto, eso... Y aquí tenéis todos los ojos... Amarres... Ah, sí, mira, güey... ¡No mames las estrellas! Collar, güey... Yo quiero comprar una ouija, chat... ¿Creen que aquí vendan una ouija, pero real? Está más arománicas... Y... Sí, compraste una materna... Mira... No, hombre, aquí hay una que sí, joder... Ah, güey, esas madres me dan un chingo de risa, güey... No mames... Amanzaguapos... Quitacalzón... Mira este... Son dos cabrones cogiendo... Ellas... Feromonas... Am... Amancha guapuas... Guapas, sí, con Feromonas... Y también son dos güeyes cogiendo... Amarre total... Atrayente... Colonia atrayente... Mira, son como fragancias... Se para amantes... Se para amantes... Rompecolchón... No mames... No mames... Si os tienen que poner este aceite... O si queréis... Tener un poco más de pasión con vuestra pareja... Aquí lo tenéis todo... Atraer el amor... Atraer el amor... Ahí está... Pulseras para la buena suerte... Te comes un taco... Luego te ponen el aceite... Dos pastillas... Pídele al Mau... Nah, la del Dross, ¿no? Y al hotel... Fuerte y amoroso... Y comido... Con mucha cebolla... Con mucha cebolla, exacto... Aquí tenemos muchas hierbas... Uff... Si es full brujería ese pedo, ¿no? Si... Eh... Llama a cliente... Para el negocio... Mmm... ¿Para qué es? Para atraer clientes a tu negocio... ¿Sí, verdad? Señora... Exacto... ¿Cómo se utiliza? Si yo, por ejemplo, tengo una tienda... Y quiero más clientes... ¿Eso cómo... ¿Me lo bebo o lo tengo que echar en algo...? Mira cómo se ríen... Güey... Güey... Eso te iba a decir... Güey... Para Dios... Esto es normalizado... Sí... Güey... Güey... Súper normal... Pero uno lo mira, güey... Es como... ¿Qué pedo, güey? Güey... Mira... ¿Cómo se río, güey? De que esa vieja es una bruja, güey... ¡Bruh! Sí... Tira conjuros todos los días, güey... ¡Oh, my God! Ya, te atrás se río, güey... No mames... Sí, güey... ¿Te puedo hacer un amarre? Adelante... ¿Nos quedan, güey? No sé... Eso lo digo... Ah, lo dejo delante de la tienda... Es como un fabuloso... Para que con ese mismo, ¿no? Le echas y... Vale... ¿Funciona? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, gente... Si tenéis pocos clientes, aquí lo tenéis... ¿Ves? Podéis echarlo un poco delante de la tienda... Y eso atrae a la gente... Muchas gracias... Estamos mezclando un poco lo esotérico... Ah, yo no vi todo ese pedo cuando fui, güey... Coloreal, ¿sabes? Sí, todas las culturas... Ya... Bueno... La señora tendría que tener la cola afuera... Esotéricos... Uriel... ¿What? ¿Qué dijo? ¿What? ¿Qué coño? No, no creo que... Bueno... La señora tendría que tener la cola afuera... Todo el piso y todo el pasillo ese... Esa madre... Sí, full... Full, full, full... Sí... Un chico de gente, ¿verdad? Y abajo tacos... ¡Qué mamada, ¿no? Que dice... No, y aquí están ustedes, pero no vamos a comprar... Os aconsejo el aceite para estar muy fuertes... Nada de gimnasio, de comer bien... Nada, nada... Aceite para estar fuerte... Pero no os aconsejo el... El llama a gente porque no creo que... Que funciona, os digo la verdad... Te pido uno de chorizo... ¿Y esto qué es? ¿Viste que es? Uy, papá... Uno y uno... Y ya está... Vamos a probar... Eso me encanta... Y a ver si me hace precio turista... Pero normalmente son también muy baratos... Sí, también... ¿Los tacos? Normalmente hay órdenes o promociones, bro... Depende ya de lo que tú quieras... ¿Son baratos también para vosotros... O solo para el turista? Es muy barato... En plan, para ti es... No, para mí se me hace... Normal... Barato, bro, la verdad... Ah, mirad aquí... ¿La salsa de qué son? Verde, tomate y quitomate... Esta no pica y esta sí... Cebolla con habanero... Perfecto... Aquí pica todo, ¿eh? Sí... Os repito, si no os gusta el picante... Os podéis ir de México... Porque vais a morir de hambre... Buen provecho... Gracias... ¿Son dos o ochenta de toda madre? A mí me caga el puto... Picante, güey... ¿Tú sí comes picante? No, no, a mí tampoco me gusta... No, ni a mí... El cilantro sí me mama... ¿Y el chile te gusta? ¿Qué mierda? Aquí está... Siempre, siempre, siempre... Limoncito, ¿eh? Uh, sí... Si limón... No es un taco... En condiciones... Ahí va... ¿Cuál es tu taco favorito? Para todos los amigos mexicanos... Un... Es que... Tengo... Tengo mis favoritos, güey... O sea... Yo creo que mi top top... Yo llevo años... El de... El de... Hay uno de un puesto de birria que hay aquí... No todos los de birra son tan buenos... Pero ese... Es increíble, güey... Es increíble, güey... Comía corrida noventa, güey... No, sí está barato, güey... Sí está accesible, güey... Sí, la verdad, sí está barato... No más que... Es que guacha... Cuando... Yo no soy de cosas favoritas... Pero estos últimos años... Para mí se ha convertido el de pastor, güey... El de pastor también me gusta mucho, sí... Porque es el primero que puedo estar trague... Y trague... Y trague... Y no me cansa, güey... Y el de carne asada sí me cansa, güey... Sí me harta... Pero el pastor, ese sí lo puedo comer todos los días, güey... No me importa... Yo creo que sí podría con el de birria... Pero el de birria sí es de que... Más grasosillo, güey... Yo... No más por eso no lo hago, güey... No... Ajá... Sí, pero sí, ¿no? Sí podría, sin pedos... Comer todos los putos días tacos de esos... Con su consomecito, así... Remojalito... Y cilantroito... Y cebollita... Y... Ay, güey, qué rico, güey... Sí, pero realmente aquí hay de todo... Y todo es muy bueno, güey... O sea, topo... Este... Tacos de pastor, buenísimos... Tacos de asada, buenísimos... Tacos de birria, buenísimos... Barbacoa, buenísima... Eh... Tacos árabes, buenísimos, güey... O sea, topo de todo que haya de cada uno... Yo lo comí allá en Puebla, güey... Los tacos árabes... Porque aquí no existe eso, güey... Los tacos árabes... Y... No me gusta... O sea... Eh... Me... ¡Tacos de sal! ¡Sí! Tacos de sal... Sí, pues... Es que no creo que haya tacos de... Árabes muy buenos, güey... Y luego son dificilillos... Porque hay que encontrar... Pampita de calidad... Nah, pues ya tienen los mejores tacos de carne asada del mundo, güey... ¿Para qué chingos quieres esos inventos? Sí, es verdad... Sí, pero por probar... Ah, bien mamona... Es lo único que puede presumir, güey... ¡Qué mierda! Ah, no, 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 no... Y los hot dogs, güey... Aquí... Los hot dogs es como... Puta, güey... Es... Esos... Fíjate que esos... A diferencia de la carne asada o así... Me da más miedo comerlos en puestos... La verdad... Eso sí, no me... No me atrevo a comer los en puestos... Sí, no... Yo no como hot dogs de puestos, güey... Aquí es lo más típico, güey... Sí, pero es que... Es más, aquí a la gente le da más miedo, güey... Comer tacos de puestos, güey... Sí... Aquí no... A mí al revés, güey... Yo creo... Y yo creo que en general... Pero pues es que los hot dogs sí... En general también... Incluso los cabrones, güey... Me dan cosilla, güey... Porque ese sí es como full... Es como comer perro a propósito, güey... O sea... El puto hot dog es de que... Pues... Incluso el hot dog bueno... Es todo el desperdicio del puerco, güey... Pues sí, güey... Pero pues es un hot dog... Ajá... Y luego... Los hot dogs baratos... Es de que... 20% carne y lo demás es... Pura puta mierda sintética... Y... Y carne fake y así, güey... ¿Sabes? No, no... Es que aquí hay tantas competencias de dos, güey... Que la barra está muy alta, güey... No, hombre... Aquí hay pinches hot dogs hasta de camarón, güey... No mames... Yo sí no me animo, güey... No, no, no... Yo de hecho solo como hot dogs... Y las salchichas de pavo... No, mano... Sí, güey... Sí soy muy pussy con los hot dogs, la verdad... No, yo... Tengo muchos... Muchos años, güey... Harto, güey... Asqueado de los hot dogs... Comí tanto tiempo... Por una temporada que ya ahorita... A mí no... A mí no... A mí yo nunca, güey... Pido... Nunca compro esa madre, güey... ¿Qué hot dogs? Sí, hot dogs, la neta... Ya... Sí, sí, sí... Sí, no, yo no... Me da culo, la verdad... Los tacos de carnitas son... Uy, también topo top... Oye, güey... Tacos de carnitas buenísimos... Eso no vi en Puebla, güey... Hot dogs, eh... No, ni yo, fíjate... Qué loca... Sí, no... Ni en Rappi, eh... Fíjate... Eh... Hoy mi mamá comió un taco de sal... Y se acordó de ustedes... Sí, qué bonito, güey... Ah, se vio bien bueno... Sí, güey... Se vio bien bueno... Es la textura de la salsa con el pastor... Wow... Echa un poco más... Uf... De a una, pa... Sí, sí, sí... Rico, güey... Tenemos un dicho los mexicanos... Yo creo que en todo México... Que aquí siempre... Oye, güey... Estoy viendo que el puto video... Ya lo alargamos un chingo, güey... Y si dividimos este mismo video en dos... O no... No mames, ¿por qué lo cortas? Voy a ver la otra parte, güey... En cambio, si es este... Como otra reacción separada... Pues puede que no todos vayan... Pero está bien... Lo dejamos aquí... Y maybe... Hacemos un... Tal vez una reacción a un iceberg juntos... Y ahí sí, no hay pedos... Y lo dividimos... Sí, todo bien... Arreba... O sea, agarras muchas servilletas... Y nosotros decimos... Me van a cobrar las servilletas... En vez de los tacos... Siempre... Si me cobran las servilletas, tío... Me arruino... Porque yo no utilizo... Dos mil, de verdad... Yo uso un chingo de servilletas, tú... Eh... Muy pocas, muy pocas... Ustedes, chas... Es que yo... Yo siempre... ¿Cómo, güey? Tratando de ensuciarme lo menos posible... Hasta los dedos, güey... Ajá... Yo también... Pero igual... Pues sí me estoy limpiando muy seguido... Porque aunque sea como... Agarré el taco... Y le muerdo... Y solo con dos dedos o así... Me limpio... Y luego agarro mi bebida... Agarro el taco... Le como... Me limpio... Y me vuelvo a agarrarle mi bebida... O así... No soporto, güey... Traer... Al sucio, güey... Los dedos... Yo sí... A mí tampoco me gusta, la verdad... Más pausas que late... Ya, ya, ya... Ya... Ahí va... Más anuncios, pues... Os dije en otro episodio... Que los de seguridad privada... Aquí tienen... Mucho trabajo... Y podemos ver... Que prácticamente... Todas las veces que grabo... Hay una furgoneta... Pum... Ahora se ponen... De manera estratégica... Aquí tenemos también la policía... Y... Uno baja... Uno va detrás... El otro se pone ahí en... En la punta... Obviamente tienen sus... El de la carlandria... Saludó, vieron... Miren... Uno va detrás... El otro se pone ahí... Mirenlo, mirenlo... En la punta... Obviamente tienen sus... Posiciones... Cada uno... Para que el intercambio de dinero... Sea lo más... Lo más seguro posible... ¿Qué cosa? Calandria... ¿Cómo le dices? Carrosa... Es un nombre muy raro... Pues sí, de hecho... Pero pues que no existe eso acá... Aquí hay burros, güey... Mira, güey... Aquí hay... Como una carreta, güey... Pero está estacionada siempre, güey... Y hay burros, güey... ¿Qué mierda? Mejor caca... Mejor mierda... Carritos... Ah, lo primero son los eléctricos... Esas son las eléctricas, bro... Vais a flipar en colores... Esto ni sabía que... Que existe... Vais a flipar en colores... Aquí tenemos los caballos... Que son algo... Obviamente muy... Muy guapo... Pero... Hace sufrir... Creo el animal... Sí, no está chido... Es así... Y aquí tenemos un... Cadlet... Crea un futuro brillante... Vehículos 100% eléctricos... Cero emisiones... Ah, bro... Entonces... Conserva la estética... Tradicional... Está chido... Sin dañar a... A los caballos animal... Sí, exacto... Eso está mejor... Es verdad que los tratan bien... Le dan de comer... Y todos se ven bien físicos... Sí, güey... Los agarran a latigazos... Pero, pobrecito... Están parados ahí... 12, 14 horas... No sé cuántas por día... Me parece un poco... Sí, por eso se implementó esa... Y creo que turnan los caballos... Si no me equivoco... Los que están ahí ya... No están todo el día... Vaya... Los van cambiando también... Para que los caballitos descansen... Mmm... No sé por qué... Justo enfrente de la colonia... Qué pedo, güey... Con la pinche... Está toda la libertad... Yo no la había visto, güey... Sí, está muy naco... También hay una torre Eiffel, güey... En la estatua de la libertad... No sé si es un parque de atracciones... Ah, no mames... Dicieron que no lo haga Guadalajara... Ah, mira... O algo... Bueno... Me he quedado solo... ¿Por qué? Porque mi acompañante me ha dicho... Escucha... Ya me voy, puto... Prefiero... Eso... Enseñarte el centro... Pero si quieres ir allá... Creo que lo puedes hacer... No... Creo que vas a tener grandes problemas... Pero... Puede ser que una vez que... Hey, bienvenidos a los géneros de parte de miadrísima... ¿Cómo está toda la gente...? ¡Puta! ¿Cómo está toda la gente...? ¡Puta! De parte de Pabrísima... ¿Cómo andan? Andamos viendo... Aquí los narcos limpian su dinero... Guadalajara, Jalisco, México... De... Salza Italiano... Y andamos con... Gabo Bravo... Por si se quieren quedar... Papositos... ¡Uli, uli! Regálenme sub... Padrísima... Te recuerdo que mataste a tu único simp... ¿Quién te va a dar sub... En mi canal? ¡Si no te las dan ni a ti, Pau! ¿Quién? ¡Dios! ¡Pau! ¡Ubícate! ¡Conoce tu lugar! ¡Puta madre, Pau! Que sale el video... Luego haya repercusiones... Y yo obviamente no... No quiero ser partícipe de eso... Lo entiendo perfectamente... Me parece un discurso... Muy serio... Muy honesto... Así que nada... Yo estoy aquí... Pero para enseñaros eso... Entonces... Voy solo... ¿Puedes venir conmigo bien? ¿No puedes venir conmigo por X temas? No pasa nada... Vamos allá... Entonces... ¿Por qué le tiene miedo? Le dio miedo... Mi acompañante... ¡Wow! Pues... Muy sencillo... ¿Y eso te daba miedo? Sí... Estaba... Cholillo... Guadalajara... Aparte de... Ser famosa... Por ejemplo... Por la Feria del Libro... Que es la Feria... Bien ardiado el chaza... Y entonces... Este hijo de su puta madre... Y contó todo el contexto... ¿Por qué tiene miedo? Ahí va... De lengua española... Más allá de medio mundo... Sabemos que es famosa aquí... Jalisco también... Por los mariachis... Y la tequila... Pero hay... La tequila... Una cuarta cosa... Que también... Es... Bastante famosa... Y bastante fea... Que son... Las trans... ¿Te imaginas que sí tira esa, güey? Las viejas trans, güey... Así... ¿Qué virga sasa? What the fuck? Los narcos... Oh... Sí... Los narcos... El narcotráfico... Pensá que Guadalajara... Es... La ciudad... Me la estaba pasando también... Con los taquitos... Pensé que era un vio Luisito... Como Nick... Mira ese puto suru tuneado, güey... Sonó como un Porsche... Güey... Eso pasa un chingo aquí, güey... Aquí, güey... De que... O hay... O motos ruidosas... O... O carros tuneados... Para sonar bien cabrón... Con el escape así... Bien tuneado, güey... Pero... Se alucinan horríficamente... Horrible, güey... Horrible, güey... No... Saluda a Malgabo Bravo... Te manda saludos, podrísima... Saludos... Me imagino que también está el pedo... De los carros con estéreos... A todo volumen, ¿no? Sí, también... ¿O no? Sí, 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 sí... También de que autos... Tuneados con bocinotas... Hacia atrás... Bien mamadorzonas... Sí, real, güey... Es la ciudad... Con más... Inversiones... Por parte de... Los narcotraficantes... De hecho, hace unos años... Un futbolista... Márquez... No sé qué... Fue involucrado en un escándalo... ¿Por qué? Porque lavaba... Dinero de... De los narcotraficantes... Pensa que la agencia de... Inteligencia americana... Pues también... Ha individuado... Por lo menos... 142 actividades... Lideradas por narcotraficantes... Aquí en la ciudad de... Guadalajara... ¡Órale! Porque justo... Esta ciudad... Es una de las más... Apetibles... De las que más le gustan... Los narcotraficantes... Pues... Porque es una ciudad... Con... Muchos recursos... Y sobre todo... Con... Un desarrollo... Muy... Muy rápido... Entonces... Hay... Un aumento del turismo... Hay... Muchas construcciones... De hoteles... Y actividades... Y esto... Obviamente... Les interesa mucho... ¿Por qué? Porque ahí pueden poner... Su dinero... Y lavarlo... Ah... Pues claro... Y entre más grande sea... También... Más fácil... Volverte poderoso... Y... Entre más poderoso... Más impune... Yo no sé por qué... A mí la mente me juega... Juegos mentales... ¿De qué? Por ejemplo... Creadores de Guadalajara... Este... Que yo juraba... Que eran de la Ciudad de México... Pero aún así... Sabiendo la diferencia... Como que... Bueno... Pues no sé... Jean Paul pensé que vivía en Puebla... Ok... Ricardo pensé que vivía en... Digo... No, no, no... Que vivían en la Ciudad de México... Y no... Viven en Guadalajara... Pero como... A lo mejor... El estilo de vida... O no sé... Las cosas que pueden hacer... Eventos y la madre... Pues me... No sé... Como que... Uno norteño... Figura todas así... La Ciudad de México... Sí, verdad... Pero no... Igual sí... GDL también es muy de... Ese tipo de gente... Y de gente pudiente... Y también de gente... De creadores y así, güey... O sea... Yo creo que es cuestión de que... Cuando ya ubicas eso... Ya te das cuenta de que sí... Real sí... Sí hay muchos de GDL... Se supone que la... La... El centro... De los creadores de contenido de autos, güey... Es Guadalajara... Sí... Aquí está Bird... Y... Bueno... Kenji no es de aquí... Pero... Sí... Hay muchos creadores de... De... Contenido de coches, güey... Sí... La verdad, sí... Entonces... Una ciudad... Que puede que no sea peligrosa... Por tema calles... Aunque aquí vemos... Un poco de suciedad... Aquí seguramente vive alguien... Sí... Puede que no sea demasiado peligrosa... Sí... Para los turistas... Y ya se va viendo más como una... Como partes de una ciudad, güey... ¿Sabes? De que más acá... Tiradón y... Vagabundeado, güey... ¿Sabes? Por Dios... Sí... Güey... Sí... Ya se va viendo un poquillo más barrio... Y te vas yendo más... Y hay más, güey... Ahorita vas a ver... Pero si hablamos de carteles... Bueno... Seguramente una presencia... Bastante importante... Entonces... Repito... Entiendo... El buen rey del barrio... Que prefiere... Alejarse de... Ese tipo de contenido... Dicen que esta colonia... Es un poquito peligrosa... Puede ser peligrosa... Yo voy con esa camarita... Vestido así... Sí... ¿Puede ser un problema o...? Sí... Envuelve el anarco y... ¿La cámara? Sí, para que no te la vean... No, pero yo tengo que grabar aquí la zona... He venido para hacer un documental sobre la colonia... Ah, no... Necesito grabar... Pues aquí derecho... No, pero... ¿Te metes para los lados? Eso, eso... Siempre te dicen eso, güey... Siempre... Igual... ¿Te acuerdas cuando estábamos en Puebla? Que nos dijeron también eso... De que... Por aquí es seguro estar con la cámara... Y nos dijeron así de que... Si sigues por aquí, sí... Si te vas para la izquierda... Ya valiste, verga... O no estabas... Sí, sí estabas... Estábamos grabando tacos de sal... No sé si me platicaron o... Sí, sí... Estabas ahí, pendeja... Estábamos grabando tacos de sal... Cuando llegamos y no estaba el restaurante... Ah, es cierto... Sí... Sí, sí, sí... Y nos dijeron... Bueno, y si nos quedamos aquí... Eh... Y nos fuimos caminando... Y le preguntamos a alguien... De que... Oye, y si podemos caminar aquí mientras grabamos y así... Y nos dijeron... Mira, aquí, aquí, sí... Si te vas para allá... Ya valiste, verga... Sí, sí, sí... Igual... Igual aquí es como... Pues la avenidilla principal... Pero para adentro ya es barrio, güey... Y está peligroso, güey... Sí... Pero más por la gente, pues... La gente del barrio... No porque haya narcos o algo así, ¿sabes? A eso me refiero yo con lo de... Si me da miedo salir a una calle... Sí, pues nada, a ver... No te vas a saltar un arco, ¿no? Pero... Sí te puedes meter en broncas... Claro... De la calle... Mira... De esta basura... Ya se empieza a ver como mi rancho... Sí... ¡Qué mierda! No sé por qué la gente en moto... Solo por el hecho de tener moto... Siempre me... Me pone incómodo... Sí, pues te van a saltar, cabrón... En lugar de ir andando, van en moto... No es que... Un vehículo te pone más peligroso... Pero... Así se va a pensar... Pues sí, los motoasaltantes... Después de 15 minutos de autobús... ¿Qué es eso, güey? Yo nunca he ido ahí... Me topo... Con notator y file... ¡Qué pido! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡Qué pido! ¡Está bien curseado! Mexicano... O bueno... A pesar de guardar la cara... ¿Eso qué? Esa clase de Islandia... ¿Qué? Bueno, es la neta, güey... Se parece como al... Al intro de Shrek 2, güey... ¿Eso qué? La pinche reversía forzada, güey... Se parece acá, güey... Muy, muy lejano, güey... Sí, muy, muy lejano, sí... ¡Qué mierda con eso! Está bien raro... Parece Backroom... Está apetado a la ciudad de Torre Eiffel... Por todo lado... Le encanta Francia... Bueno, porque ven aquí... Ese mapa de Roblox, güey... ¡Qué pedo! ¡Torre Eiffel, güey! ¡Qué monada! Y hay varias, eh... O sea, esas dos que enseñó... Todavía hay como otras dos, güey... Así, bien raro... Yo las únicas torres Eiffel que ubico, güey... Es porque son moteles... ¡Qué mierda, cabrón! Sí, güey... No sé, no sé... No pregunte la lógica de los moteles, güey... ¡Hijo de puta, güey! Ahora mismo, esto de atrás mío... Podemos ver... Este edificio... Maestoso... Enorme... Increíble, eh... Nunca la había visto... Nunca la había visto cómo era, Chad... La Iglesia de la Luz del Mundo... Yo había visto Iglesias de la Luz del Mundo... De que... ¿Por qué casa ahí, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Iglesitas... No sé, ahorita va a explicar, yo creo... Y esta es, creo, la primera ciudad que puedo visitar... Donde se ha constituido oficialmente... Una religión... Bro, y qué miedo... De que de fondo se escuchan los rezos, ¿sabes? Los cánticos... Está muy raro, güey... ¿Sabes a qué me da vibes cuando se escucha la alarma de nuclear así en Japón? O de esas de que... ¿Sabes? Esa alarma, güey... Y se escucha... Sí, güey, real, sí... En realidad, bastante reciente... Estamos hablando de la Legión de la Luz del Mundo... Midsommar... Se parece más a Vivarium... O una institución... Eso, religiosa... Cristiana... ¿Has visto la de Vivarium? ¿Tú, Cabo? Güey, está muy buena... ¿Te gustaría, eh? Yo creo... Está en... Está en Prime, creo... Y... Chécala, chécala... Ponla ahí en tu... En tu lista... Y revisa si te gusta... Para que pongas atención a nadie... Hablando de 1926... Cuando el señor... Aarón Joaquín González... Tuvo... Una revelación divina... Dios le dijo... Tienes... Que constituir... Una nueva religión... Tienes que estafar gente... No, man... No, se pasa, no te ha pasado a ti... No, no... Yo, güey, yo... ¿Qué tal si estafo gente... Diciendo que soy un mesías? Si ese vato, güey... Estuviera en la actualidad... No hubiera hecho una religión... Ya... Si hubiera hecho streamer... ¿Qué mierda? Si hubiera hecho Carlos Muñoz, güey... No le sabes... A la estafa piramidal, güey... Puede ser, puede ser... Pues... Yo no creo que... Viene ese momento... ¿No? Un punto de debilidad... Una abertura en el mercado... Una oportunidad de negocio... No... Creo que... De verdad le llegó... La inspiración... No, divina... Ese pendejo... No estoy diciendo eso porque estoy aquí... Ah, se está riendo... Se está riendo... Se está riendo... Ay, dejamos a libre interpretación... A quien quiera... Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Divinidad... ¿Puedes escuchar detrás... Que hemos pillado justo un momento de... No sé si misa... O como la llaman ellos... Sí, la neta, güey... Sí los has visto, ¿no? Son parecidos, de hecho... Sí, me estoy poniendo cachondo... Y el piso también... Qué mierda... De velo aquí... Que las cubre solo un poquito... Está void... Muy precioso... Está buena, chat... Si no la han visto... Vivarium Godway... Godway... Está en mis recomendaciones... De pelis de terror... Aunque no es de terror... Es más bien como terror psicológico... O... Sí, como... Como inquietante... Está muy bueno... ¿Está verdad? Bueno, ¿cómo está dividido jerárquicamente? Hay... Una persona... Que es el apóstol... De Jesucristo... Que es el líder supremo... Y es un poco la representación de Dios... En la tierra... Y es el único que tiene comunicación con ellos... Y luego hay... ¡Wow! Otras... Iglesias más pequeñas... Que... Las llaman... Barrios... O... Congregaciones... Ah, creo que esas son las que yo vi... Cada una tiene obviamente su... Su pequeño líder... De hecho, no ha sido... Muy, muy fácil encontrarla... Tampoco muy difícil... Pero no ha sido muy fácil... Porque si pones... Iglesia, luz del sol... Te salen... Vamos... Muchísimas... Entonces... Yo quería... Esta que es... La más importante... Y se le puede decir lo que quiera... Estéticamente hablando... Es... Impresionante... Sí... Ah, sí... A ver, sí... Arquitectónicamente... Es... Está muy bonita, güey... Está cabrón... Está del Atlántido... Sí, está muy... ¿Por qué está muy acuático, güey? No sé por qué me recuerda... ¿Verdad? Da vibes de... Te digo, de balneario... Así como... Sí, sí... Así como... Nivel debajo del mar... O de Atlantis... Así... Sí, sí... En Chivallos o de eso... Está chido, la verdad... ¿Cómo es que este güey se lleve vivo? Tiene unos huevos para entrevistar narcos... Y visitar lugares y así... ¿Verdad que sí? Está muy cabrón el Sasa... Que no lo hayan matado... Pero pues creo que eso es la prueba... De que... Esas personas... Si tú no te estás buscando... Problemas... No te... No te metes en pedo... No, porque es el extranjero... Ah, también, ¿verdad? Y bueno... Influencer... Maybe, sí... También... Hola, Pepito... Puta... Y estos cantos así... Es la forma de estafar... Más estética que he visto... Una emoción a la persona que está adentro... Sí, banco... Increíble... Has escuchado las criptomonedas... Mira esa mierda, bro... No, solo fue... La torrecita de Pisa... Mira... También... Italia... Aquí representada... No me gusta salir de Guadalajara... Que es muy peculiar... Que tienes el mundo ahí... Creo que lo sabe todo el mundo... Pero es una torre... Que tienes una pendencia... Y aquí... Un concierto... Ha empezado... Con esa voz... Ha empezado de hombre a... A mujeres... Y mirad aquí, delante... Ese parque... No, wow... Todo así como metálico cromado... Bien... Bro... Está muy mal viajante, ¿no? Estoy mal viajando... Y es culero... Sí... Y más con la música de fondo... Muy... Muy... Muy escenográfico... Sí, se siente como que... ¡Guau! Mira las estructuras de adentro... Está impactado... Aquí hay un león de piedra... Esta estatua así con... Supongo una biblia, ¿no? En el medio... ¡Guau! Y ves que dice... Biblia... Del santo apóstol... Joaquín... Levántate, bautiza... Invocando mi nombre... ¡Guau! Qué raro, chat... Joaquín, relájate un momento... ¿Qué te pasa? Sí, está muy extraño... ¿Por qué no me da buena vibra? No, güey... Sí daba... Es como de esa peli, chat... La de Vivarium... Si no la han visto... Neta, vean... La está muy buena... Pero... Sí, sí... También saben como a Ketchat... Tal vez les puedo hacer referencia... Para que me entiendan... Como cuando Calamardo... Se... Como cuando Calamardo... Se muda a... ¿Cómo se llama? Ah, sí... Calamarino Town... No sé cómo se llama... Y de que todas las casas son así como... Este... Casas como la de él... De que moáis... Y... Y todos hacen las mismas rutinas todos los días... Y de que ponen música clásica... Y bailan juntos y así... Así bien Vivarium, literal... Es eso... Está bien raro, güey... Te da esos vibes como liminales... Está... Está extrañito, güey... Inquietante, vaya... Y buscar el nombre de Dios... Para el tuyo... Bueno, pero si... Si para ello... Es como si fuera Dios a la Tierra... Tiene sentido... La fiesta más importante para ellos... ¿Cómo se corrigen? Es el día 14 de... De agosto... Cuando se reúnen todos... En la que se llama... La Santa Cena... Entonces un momento... Donde todos los fieles... Se reúnen aquí en Guadalajara... Para eso celebrar... Son Navidad... ¿Es qué? Son Navidad... Sí... Ese día está maravilloso... Parece que hay... 170 mil miembros... No mames... No mames, güey... Qué pedo... No mames, güey... Qué pedo... Bro... Qué pedo... Estaba en México... Y seguramente... Ah, en todo eso... Ya sé cuánto... Mucho... Ya sé cuál es mi siguiente... Mete de suscriptores... Es más... ¿Cuál es el mundo? Qué verga... Ya que seamos más que los miembros... De la luz del mundo, güey... Sí, dile en un video... Por favor... Ya, güey... La One, güey... Ah, no, ya, son... Güey... También... También, güey... Me acuerdo que... Una vez hablamos... Y te dije lo de... Bro, pero... Menciona a veces que haces streams, güey... Haces streams seguido... Y casi... Casi diario... No sé cada cuánto haces... Pero si haces streams seguido... Y nunca lo dices, güey... Y me acuerdo... Que lo dijiste... Porque veo tus videos siempre, güey... Y vi que lo mencionaste... Así de que... Ah, we're doing this on Twitch también, güey... Y cuando lo dijiste... Ese tiempo que lo mencionaste... Toda esa semana tuviste un chingo más de viewers... Sí, güey... Qué pedo... Pues por algo, pendeja... Porque a la gente le gusta lo que haces... Y le importa... Pero no saben qué haces... Hijo de puta... No, no, no... Mi meta... O sea, mi... Mi misión es... ¡Cabrón! A por si a bruta tengo que llegar a 10 millones... Menciona... Para llegar al partner aquí en Twitch... Menciónalo de vez en cuando... O que haces reacciones, güey... Que haces reacciones... Para que tu otro canal, güey... Maximiza tu contenido... Y tu monetización, güey... No, güey... Es que... A veces se me olvida que la gente no navega... YouTube como uno, güey... Pues no, papá... Y nos pide una cantidad de reacciones... Y literalmente ahí dice... Güey... ¡Cabrona! Pero es cuestión... No, es que la gente no, güey... Muchos de tus views son de recomendados también, güey... Pero es cuestión de 10 segundos que te tomes de decir... También recuerda que tengo un canal secundario... En el cual hago reacciones... Que vienen de mi canal de Twitch... En el cual también hago streams... Bastante seguido... Casi diario... Para que me veas... Yo soy Gabo Bravo... Yo soy Gabo Bravo... Y nos vemos en el siguiente video... Adiós... Eso es todo, güey... 10 segundos, puta... Y eso aumentaría... Al triple tus ganancias de todo lo demás... Te vale verga... Pero y si me caen gordos... Pendeja... Pendeja... Menciónalo... Broma, broma... Lo voy a hacerlo... Es que se me olvida, güey... Literal, se me olvida... Sí, güey... También se te olvida vocalizar... Cuando dices tu puto nombre... Un chingo de gente... Yo he oído de gente que te topa... De que tus videos y los ve... Y no... Y como nunca dices tu nombre... No lo... No te topan por nombre... Y al final... A veces... Balbuceas, cabrón... De que... Yo fui el Gabo Bravo... En el siguiente video... Yo fui el Gabo Bravo... Sobres... ¡Cabrón! ¡Dilo bien! ¡Me estresas! Me gusta, güey... Toparme así en comentarios... Que me digan... El Gabo Bravo... O el Bravo Gabo... O el Gabo... No sé qué... ¡Argo! ¡Cabrón! ¡Me da risa! ¡Me da risa! ¡Polo, Dios! De cara mínimo... Es como de que... El greñudo ese... Que se para el guachingo... Ahí está, pendeja... Hazte tu propio nombre, güey... Ocupas darle más... Identidad, güey... Échale ganas... Ya, ya, ya... Pues yo voy a derrocar al élite... Ya lo vas a hacer... Vas a mencionar... Ah, es que luego me rogan mis videos... Y me aguito la verga... ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿No viste, güey? Que me plagian a la verga... ¿Neta? ¿Quién? Ahí puse en el tweet... Ah, ok... ¿Qué pedo? Ahí lo checo, lo checo... Checo a ver qué... Qué pedo con esa... Con esa madre... Maybe le hago una crítica... Nah, nah... No la quise hacer para... Bueno, así lo iba a hacer, güey... La hago yo... Y reaccionas, güey... Ah, pero es que me contestó el bate... Y dije... Bueno, ok... ¿Qué dije yo? Mira... Ya apunta el dedo... Para que no vean que no me estoy... Para que no vean que no me doy cuenta... Está bien... Casi diario de 2 a 4... Yo soy Gabo Dogshit... Y nos veremos en la próxima... Yo soy Gabo... Los odio a todos... Me cagan... Váyanse a la verga... Nah, sí... Menciónalo, güey... Menciónalo, güey... Date esa rutinilla... Y te aseguro que... Un chingo de gente te ve, güey... Y un chingo de gente le caes... Boca madre, güey... Tener un chingo de audiencia... ¿Estás hablando con el cerca, güey? Eh... Porque le pregunté... Oye, el guochingo... ¿Por qué no vino? Me da ilusión conocerlo, güey... Está de viaje... Y rompe el internet... Y la madre... Y no sé cómo llegó el tema, güey... Como de las primeras impresiones... Y pues fue así como... Yo creo que... Los fans del guochingo... Pues tienen mucho más mérito... O bueno, el guochingo tiene más mérito... Porque pues... La primera impresión que te da ese dato... No creo que sea muy positiva, güey... Ok... Por como ese agrio o su humor... Pues o sea... Tienes que ver dos, tres videos... Como para decir... Ah, ok, ok, ok... Yo sí, eh... De las primeras veces que vi a Guochingo... Me estresaba muchísimo... Que hablara... Tan... Huevón, güey... Me desesperaba un chingo, güey... De que... Échale ganas, cabrón... Pero ya... ¿Ves tres videos? Como llevo tanto tiempo, güey... Ajá... Yo decía yo... Pues yo creo que... Es provocar así como... El mismo sentimiento... Así como de repugnación... No, pendeja... Claro que no, güey... No, no... No me refiero a este canal, güey... Albraugado... Sino a todo lo de... Todo lo de... Ah, ok, maybe... Ya me... Y yo me quedé con esa imagen, güey... Y ahorita que vives... No, no mames... Y yo como... Ah, cabrón... Que ahora siento raro, güey... Que me digan... Oh, no, sí, eres igual de alivianado que tu dios... Y yo, ¿qué? Sí, eres, güey... La verdad, sí... Y sí, no, sí... La verdad, son muy holzos, man... Sí, maybe Washington sí tiene eso... Tal vez... Pero esa vez no fue porque andaba de viaje... Y ya... No... Ahí luego... Ahí luego coincidiremos, güey... Luego lo veremos, güey... Es muy buena onda... Estoy flipando... Porque... Toda la metedora es como una representación... Ahí tenemos el Coloseo... Aquí... Guau, qué raro... El arco de triunfo... Hay muchas estatuas... Al rededor de... De la iglesia... Güey, imagínate que pides un rap ahí, güey... Qué verga... Mira esa casa, bro... Mira esa casa, déjame ver si lo puedo... Estando bien mal viajado, güey... Mira esa casa, güey... Parece... Parece... Del Fallout, güey... Sí, güey... Parece esa... De esa peli de robots... Donde sale la mamá turbina... Sí, mon... Güey... Qué pedo... No te iba a decir... El capitolio... Puede ser que os estáis preguntando... El capitolio... Hasta nombres raros tienen... Todo viento... Fantástico... Muy guapa... ¿Por qué nos habla de eso? Pues... Porque detrás... De toda esta fachada, ¿no? Tan lujosa... Tan guapa... Estos cantos... Maravillosos... Se esconde... Una historia... Muy turbia... Esta iglesia... Vamos... A lo largo de los años... Ahorita te vas a malviajar más, cabrón... Bro, pero qué bonito está, güey... La más fea... Pasó en 2017... Cuando ese famoso apóstol de Jesucristo... El líder supremo... El señor González... Si no me acuerdo mal... Si me he equivocado, lo pongo aquí abajo... Fue acusado en América... De... El documental de Netflix, ¿no? Escuche... Pedofilía... Abuso de menores... Grabación... De menores... Abusar de tu poder... Para dañar, ¿no? A los... Más indefensos, que son los niños... Pues... Por suerte ha tenido lo que se merece... Que son 17 años de cárcel... Que está pasando... En Chino, la cárcel... En California... Y me parecen, la verdad... Que muy pocos... Y... Cosa aún más increíble... Es que he leído... Varios artículos... Respecto a... A este escándalo... Y lo más increíble... Es que la gente... De la iglesia... Aún sigue pensando... Que él es inocente... En plan... Hay probablemente... Vidos de él... ¿No? Abusando de estos niños... Pero... Puede ser que no es él... Es todo un comploto, ¿no? A contra de él... Y las personas... Que han subido estos abusos... Y han denunciado... Pues... Sus mismos familiares... Los han dejado solos... Le han recibido... Amenazas de muertes... Esto... Es penoso... Yo creo que... Cualquier religión... Se merece... Su respeto... Mira aquí... Joaquín... Se merece su respeto... Y cada uno tiene la libertad de creer... En lo que lo hace sentir mejor... Y eso es... Es algo... Que se tiene que defender... ¿No? Yo creo hasta la muerte... Pero eso no quiere decir... Que dejas al lado... Un poco... ¿No? La realidad de las cosas... No puede... Negar... El daño... ¿No? Que ha hecho... Ese personaje... Que en teoría... ¿No? Si lo manda Dios... Tendría que ser... Libre de pecado... Tendría que hacer... Exclusivamente el bien... Pues... Ha hecho cosas... Atroces... Y negar eso... O decirle a un familiar... Que ha subido abusos... En lugar de ayudarlo... En lugar de estar con él... No... Le doy a contra... Lo he hecho de mi casa... No le hablo más... Pues... Ya no es religión... Es fanatismo... Es... Terrorismo psicológico... Es locura... Y eso para mí es... Inaceptable... Mi familia... Es parte de la iglesia... Mucho antes que yo... ¿Vale? Ok... Y la conocen a la iglesia... Como la palma de la mano... Ya vine güey... ¿Qué dijo? No mames güey... Pues estaba platicando... De ese pedo... De todos los abusos... Que hizo güey... Se pasó de verga güey... Sí, sí, sí... Y de cómo le fue a la gente... Que... Levantó la voz... Así es güey... Está bien... Turbio güey... Y lo más turbio... Es que sigue existiendo güey... Yo no sé cómo es que... Sigue existiendo... La religión esta güey... Sí... Toda la... La gente de la religión... Considera que es un complot... Sí... Ajá... Exacto... Es como si Jesús... Hubiera sido funado por pedo güey... Y aún así la... La religión hubiera sido... Exitosa güey... Siempre se me ha hecho bien loco ese pedo güey... Por eso... Si es la religión... No es la iglesia... Ajá... Sí... Exacto... Sí... Está bien... Sí... Porque también le da esperanza... Y fe a las... A las personas... Y tranquilidad... Yo entiendo... Eso... Pero si la iglesia es... No... No, sí... Horrible... Mi religión no me permite comprar sub... ¿Me ayudan? Haga tu sub... Pinche jodizo... Puto... Solo 17... ¿Qué era? ¿Su condena? 17 años... Pff... Mierda... Nada... Mejor caca güey... Pues... Pues ya ves... Es que así es... Aquí... Pollos... La verdad güey... No, sí... Se fue a California güey... ¡Ja, ja! ¡Qué verga! ¿Sí? No sabía eso... Está en California... Está en la cárcel en California güey... Qué pedo... ¡Ja, ja! No sabía eso güey... No mames... Qué pedo... O sea... A los que... A ver... Voy a... Voy a ir a mier... Te los dejo un ratito ¿va? ¡Ja, ja! Maneja la iglesia... Voy a bajar poquito... Para que te escuchen... Nosotros lo llamamos... El apóstol... Sí... Afuera lo llamamos... El... Casi me paro sin apagar la cámara chat... Casi me ven los chones... Que verga... Estrional desnudo... Pues en chones... Tal vez no lo crean... Pero son mentiras... Lo que está todo envuelto... Es dinero... Mucho dinero... Vale... Es la razón que él está ahí... Ya... En California... En California... Todos... Tú sabes que allá en Estados Unidos... Todo se mueve con dinero... Sí... Y... Todos estos... En cualquier lado... Engaños que les pusieron... Fue... Por... Sacar dinero... Creo que haya... Declaraciones de él... Que dice... Pido disculpas por lo que hice... Es el mismo que lo firma... Lo tuvo que hacer... ¿Por qué? Porque le iban a condenar más largo... Mucho más tiempo... El taxista... Justo... Me ha dejado... En el medio... De la Jalisco... Qué mal viaje hoy... Aquí estamos... Para estar más precisos... Me encuentro... Es polarizante... En el sector 4... Cambio... Al sector 1... Es en absoluto... El más peligroso... Ya no tengo la sorisa de antes... Ya no estoy... Está relajado... Pero... Confío... Pero agarró otro cholo... Allá vamos... Aquí en esta zona se producieron 251 delitos... De los cuales... 16 homicidios... 16 asesinatos... Entonces... Un asesinato... Más de un asesinato por mes... Zona muy tranquila no era... Entonces la pregunta es... ¿Por qué no era tan tranquila? Madre mía... ¿Por qué no era tan tranquila? Bueno... Por cuestiones de... Pandillas... Como los Fantasmas 23... Las Chivas... Los Tres Puntos... Eran todas... Chivas... Organizaciones... Criminales... Que se hacían la lucha entre ellos... Para mandar... ¿No? En el territorio... Y entonces... Se mataban... Entre ellos... Cosa muy positiva... Que el Estado... Para intentar quitar... ¿No? De barrio... Todos estos niños que vemos aquí... Mucha cholada... De las calles... De las pandillas... Están organizando... Muchísimas... Actividades... Sí... Habla el... El Secán... El Santa Fe Clan... Exacto... Las clicas... Las gangas... Todo ese pedo... Sí hay mucho... Eso sí hay bastante... Esas sí me dan mi día... Aquí... Aquí eso se lo devoró el narco... Aquí no... Fíjate... Hasta eso respetan... Es que se... Tuvieron que hacer de eso... O ya son... Solo retirados... Sí... Solo era el nuevo Mesías... ¡Qué mierda! No tengo ni puta idea de dónde ir... Entonces... Vamos allá... Entonces... Intentan organizar... Actividades... Para que... Los más jóvenes... Se alejen de la calle... Y hagan cosas... Un poco más útiles... ¿No? A la sociedad... Puede ser una zona un poco complicada... Pero podéis ver que hay un parque... Aquí... Bastante bonito... Bastante nuevo... Todos viendo, güey... Todos viéndolo, güey... Me gritan algo... Pero no tengo ni idea de lo que dicen... Ahora sí va a decir... Ahora sí va a decir... A ver, a ver... Bastante bonito... Bastante nuevo... No es cierto... ¿Está bien qué? Está bien feo... No sé qué... Bastante nuevo... Me gritan algo... Pero no tengo ni idea... Sí... Como... Está bien feo... X lugar... Algo así... ¿No? Sí, pues ahí... Sí... De lo que dicen... Entonces yo les sorrío... Pero es más fácil que sean insultos... Mira, yo quiero ir... En zona... Menos concurridas... Un poco más... Un poco más... Un poco más allá... Ahí sí está llegando al pinche... Al pinche... Sí, ya dijo, güey... Ya dijo, güey... Que la coloremos con el... Sí, sí, sí... Sí... Quiero hacer una pequeña crítica... ¿Cuándo me los niños...? Ahora, no sé si me han dicho... Eh, tío... Eres un grande o... O eres un... Eres un puto... Oh, no... Yo me meto, chicos... A tomar por culo... Me meto y ya está... Lo que tiene que pasar, pasa... Está diciendo... Que no sé si me han dicho... Algo positivo... O negativo... Seré paranoico... Seré lo que quieras... Pero cuando hay... Ventanas cerradas... Y música muy alta... No me dan buena vibra... Banco... Cosa muy típica... También son los... Las donas de gobierno, sí... Manifiestos... Políticos... Sí... Vamos por aquí... Azúcar Horacio Increíble... Bueno, está diciendo... Que no sé si me han dicho... Cosas positivas... O negativas... Pero por el tono... La manera, ¿no? La... La manera de expresarse... No creo que han sido cosas... Exageradamente positivas... Y pienso... Cuando yo tenía esa edad... Nunca hacía eso... Nunca hacía el... Ha sido un poco de ridículo... El tonto... Yo... Gritar a la gente... O decirle cosas un poco feas... Es que en tus tiempos... No eran youtubers en la calle grabando... Exacto... Eso lo estaba diciendo la gente hace rato... De ver las cosas... Y no sé si me estoy... De que yo también hice pendejas... Estaba humillando a un cabrón de mi chat... De que estaba haciendo una pendejada... Y de que... Pero lo banco totalmente... Porque yo también hice la misma pendejada, güey... Solo que a mí... No me grabó nadie... Ni tampoco me streameó un cabrón, güey... ¿Sabes? Sí, la neta... La neta, güey... ¿El tiempo me dará razón o no? Son las... Dos y media... Y se ve... La verdad bastante tranquilo... ¿Cómo que bodrio? Si mi colonia se ve así... Lo lamento mucho, hermanito... Me ha sentido pésame... ¿Se nota que es una zona? ¿Se ve así, Sergio, o no? Nah, tampoco tan mierda... Pero... Sí está jodidillo... Sí se ve barrio... Sí se ve barriecillo... Pues las calles sí se ven... Barriezonas... Pero... Pues sí hay pavimento y así... Tipo... Justo la calle donde estoy... Sí está podrida la calle... ¿Sabes? De que está... El pavimento... Pero un chingo de bachas... Y todo agujereado... De que ya prácticamente es tierra... Pero ya... Alrededor sí hay... Pues calles normales... Y así pues... Y está cerca de... De placitas... Entonces pues... Tampoco tan jodido... Sergio, hay posibilidad... De que te meta a la verga... 10.000 bits... Por la cantidad correcta de bits... Me lo pienso... A cualquiera... La condición de los coches... Las fachadas... Pero aquí por ejemplo... Han intentado un poquito... ¿No? Mejorarlo... Tienguisito... Y pum... Por casualidad salimos... Ah, mira... En un mercadillo... Mira... Callejero... Qué loco... Bien grande de hecho... Sí está grande... A ver... Son cosas... Por lo que veo... De segunda mano... Pinche pasaje... Harry Potter... Comprar cositas guapas... Precios muy justos... Ah, mira... Esto se ve nuevo... O sea... Es la ropa de muerto que dices... Algunas... Mira... Cinco pesos... Cinco pesos amigo... Cinco pesos amigo... Veinte pesos... Hola barata... Buenas tardes... Eso es... Acabo de llegar... Traje de baño... Diez pesos... Short... Veinte... ¿Has montado todo de cinco minutos o no? Cinco pesos el pantalón... No acabas de llegar... No acabas de llegar... Esto se ve mucho también en los mercados... De Nápoles es muy... Cinco pesos güey... O sea... ¿Cómo... ¿Cómo cuesta más caro un... Un mamut güey? Real... El chocolate... Güey... Qué loco... Típico que griten... Muchísimo... Y es algo muy... Mira, mira... Qué guapo... Para mí... Mira... Fundas de iPhone güey... Porque eso sí güey... Al cabrón más jodido... No le falta... Un teléfono... Y una tele güey... Te lo juro güey... Una telesota de esas güey... Se... Prefieren endeudarse toda su vida... Por tener una telesota... Ahí en... En la casa... Con piso de tierra... Te lo juro... Pues es que es la... Típica güey... Igual no la voy a pagar... Real... No la voy a pagar a la copel... Pena la verga... Jaja... Tru... Putos deudores... Sergio... ¿Cuánto me cobras una noche fantástica contigo? 50 mil bits... Y hablamos... Qué barato... Iba a decir 80... En plan... No... Llamas... Qué guapo... ¿Veis? Entrado con el ojete bien apretado... Y estoy viendo... Vamos... Calle muy típica... Su mercadillo... Muy guapo... No estaba tan grande... Ah no... Sí... 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 Mira... Frutilla... ¿Qué es? ¿33 pesos? La cholita... No... 3 por 35... Ah no mames... No está tan barata... 25 el kilo de aguacate... Está súper bien... Pues sí... Está súper bien... Viene fruta... Fresa... Se ve horrible esa fresa hermano... 30 pesos... 10 pesos el kilo... Eso sí... Aquí en México sí somos hiper privilegiados de la fruta que tenemos... Oh sí... Sí... La verdad... Y pues... Güey... Si puedes encontrar 10 pesos el kilo de plátano... Pensar que hay países en donde no... No se come fruta... Todo Asia... Todo Asia vende frutas empaquetadas por 5 mil pesos... Güey... Real... Eso sí está loco... Güey... Ya tengo razón para chambear... Qué bueno que encuentres un motivante mi amor... Le pagaron a Alexis para que te... Para que tire a la piscina... Shhh... Taco de 15 pesos... Y de birria... Ah... Sí comería él... La verdad... Sí comería ahí... Fíjate... Esos no me dan miedo... Tanto... Yo no... Yo sí... Yo sí... Como los hot dogs... Nada... Te salí este... Bueno... Ahí sí me da miedo comer... Yo sí me animo a comer ahí... La verdad... No te voy a mentir... Birria es de Jalisco... Sí... No me... Pues mira... 15 pesos... Los que yo compro... Están en... 25 baros cada taco... O... 20... Sí debe estar bien... Sí debe estar bien... De estar chingón... Y aparte ve los... Esos son los leggings... Ve los... Sí es cierto güey... 50 pesos... No les pierden... Wow güey... Se me hace increíble... Es famosa por las tortas... Que son como pan... Con dentro carne... Queso... Tienen que estar deliciosas... No lo he probado aún... Pues... Estoy sorprendido... Porque este señor... Ha visto un video mío... ¿No? Pues... Muchísimas gracias... Uno por ver mis videos... Y segundo por pararme... ¿Por qué? Pues sí... Porque es de GDL... Ya he hecho varios de GDL... Estoy intentando hablar... Con la gente de aquí... Pero veo que son... Todos muy herméticos... Muy... Vimos uno aquí también... De el güey... Yendo a... El barrio más peligroso... Y hablando con narcos... Del cartel de Sinaloa... Güey... Órale... Le vale verga... Sí tiene muchos videos... El salsa... Están chidos... Están chidos... Muy cerrados... No sé... Si es la cultura mexicana... Tienen miedo de algún tipo... ¿Dónde estamos ahora? ¿Es una zona tranquila o no? Aquí no tienes miedo a nada... ¿No? No, al contrario... Que hay que tenerles miedo... Exacto... Hay que echarle huevos... ¿No? No, aquí lo que no quieren es perder el tiempo... Vale... Ellos andan en su... En su bola, sus cosas... Y ya está... Sí, porque aquí a nadie le tienes miedo... Aquí son... Gente... Eso es... Dicen que la colonia... Esa de Jalisco... Ha sido una de las más duras... Podemos decir... Las cosas me parece que están cambiando... ¿Es así? ¿Es mucho más tranquilo ahora o...? Güey... Antes... Aquí se iniciaron los... Un barrio que se llama Los Fantasmas... Vale... 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 Pero usted... Eh... ¿Tiene miedo cuando sale a la calle? ¿O no? Ya estás acostumbrado... Primeramente... Eh... La Majen David... Ahí no tiene... Significa Dios en mi escudo... Yo no le tengo miedo a nada tampoco... Vale... Eh... Si yo salgo aquí... La mayoría nos... No mames... Lo hacemos... Y aún así... De todos modos... Te roban... Así a las escondidas... Los carros te los abren... Sí... ¿Ves? O sea... Donde sea te pueden... Asaltar... Robar... Pero es la gente... Pues los que no son narcos... Pues la gente... Es que iba a decir... La gente mala... Pero no sé si los narcos son muy buenos... Pero sí... ¿Sabes a qué me refiero? Pero son cosas que si no te metes con ellos... Mira... ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿A poco ese güey es de ellos? ¿Te da miedo a los fantasmas? Para nada... Nada... Es que yo no tiene miedo aquí... Se acabó eso... Son puros... Ya quedó en la historia... Vale... La violencia que había en la Jalisco... Terminó hace tiempo... Pero la gente sigue teniendo miedo de la Jalisco... Claro... Claro... Si yo vendo algo... Ahora tú estás gentilificado y la verga... Nah... No mames... Es que no... Te digo... Lo tengo en la Jalisco... No vienen... Mira qué curioso... Venden cosas del super aquí güey... Tipo... Eso creo que es Vanish... Sí es Vanish... Clorox... Y de marca... O sea... Bueno... Se supone que de marca... ¿No? Yo creo que sí sea de marca güey... ¿Sí? Robado... Pero sí... Ah... Maybe... Sí también robado... Sí sí sí... Es verdad... Ah no es cierto... ¿Quién sabe güey? ¿Qué...? Pero es que también hay piratería de eso... De que agarran los botes vacíos... Y los rellenan... No mames... ¿Sí? ¿Sí? ¿Así como de los perfumes? De mamás así... Pura pendejada güey... Real... Sí la gente jodida... ¿Qué mierda? Hasta me bloquean... Ya sé para sacarle 30 pesos... ¿Sabes? O sea... Bro... Y por fin alguien que se abre un poco... Y me cuenta... Que es el barrio de la Jalisco... Google... Qué interesante... Este es un tarao... ¡Sí, señoras! ¡Sí, camarónas! 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 Y tienen buena pinta... Entonces, barrio que tiene mucha fama... Mucha historia... Pero al día de hoy... Parece que la cosa va muchísimo, muchísimo mejor... Y habló de... Los fantasmas... Que era la pandilla... La primera que nombré... Que son los fantasmas 23... Estoy bastante seguro... Que se refería... A ellos... Ahora... Salimos del mercado... Y seguimos recorriendo... Las calles... Si nos vende almendras... Buenas tardes... Con ese gorro muy típico, ¿no? Mexicano... Tendré que comprarme uno antes de irme... Porque me parecen... ¿Cuánto me dirá el Sasa el italiano, güey? Yo le calculo... Uno, noventa y dos... ¿Qué es eso? Siento que sí está gran bote, güey... No sé qué... Creo shampoo... ¿Qué es eso? ¡Shampoo! Verga, güey... ¿What? ¡Guau! ¡Qué loco! Sí, mira... Atrás tiene como que... Kiwi... Olores... Sí, sí, sí... Sí, es como shampoo... Qué raro, güey... O jabón de algún tipo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué loco, güey! Saldrá chido... No creo... ¡Ah, qué rico! ¡No, mira, mira! ¡Ah, los respuestos de las licuadoras, güey! ¡Órale, qué loco, güey! Nunca había visto un tianguis tan variado, güey... Normalmente los tianguis que veo son de que o full ropa o full piratería o full algo, ¿sabes? Como que aquí hay de cada cosa... Ajá, sí... Y obviamente entre ellos puestos de comidilla... Pero sí... O frutas y así... Pero sí, así como que ropa de bebé y a un lado electrónicos... Creo que no había visto... Está extraño... Es que nadie dice buenas aquí, ¿sabes? Pero nomás se lo voltan a ver... Sí, sí... Como si... Se le cambian, güey... Si estuviera haciendo algo súper malo... No sé por qué... Más bien raro... No creo que nadie nunca haya visto a un italiano blogueando en las calles de la Jalisco, güey... Mira, te sorprenderías a ver... Real yo creo que ni de pedo, güey... En... En Argentina... ¿Habrá tío Nacho? ¿Habrá John Pogottier? Y que al lado haya mota... One Million original... Yo creo que sí, güey... Mira, los shorts a 10 manos... Si, serán los usados... Yo creo que sí, 100% usados... No sé si aquí la prensa... Ha hecho mucho daño en los años... Diciendo... Mira, el señor atrás también... ¿Cuándo hay zapatos colgados? Sí, ¿sabes lo que son los zapatos colgados? Ah, güey... Aquí... Aquí los zapatos colgados pueden ser dos cosas... Una... La muerte de uno de los integrantes de alguna ganga o así... O también de alguna persona valiosa para alguien del barrio... Y los cuelgan, los zapatos... O... Punto... Punto... Y probablemente ahí que es Callejón... Tal vez... Punto... Que busque una clon de rodeo... Se ha de existir... Se ha de existir... De droga... ¿Ves? Mira, justo dijo... O punto, sí, sí, sí... Entonces vamos a ver... Qué encontramos por aquí... Creo que sí es más veces... De algún cabrón que mataron o así... Qué punto... Hoy me he levantado... Con mucho coraje, ¿eh? Pero sí, también puede ser punto... Entonces... Voy paseando por... Mucho coraje... Más peligroso de toda Guadalajara que es... Bastante picantita... La verdad... ¿Cómo se llama? Buenas... La Jalisco... Uf... Qué mal que me he mirado... No, pues el lugar... La colonia esa... La Jalisco, sí se llama así... Colonia La Jalisco, sí, sí, sí... Bien... Bien jodido... Hay otro barrio que también fue... Y que también es de los más peligrosos... Que es el barrio de San Andrés... Y ese también está bien creepy... Y ese sí me da mierillo porque... Vivo cerquilla, güey... Al chile, güey... Me da mierito, güey... Vera, güey... Sí, güey... Qué mal es que me ha mirado el chico... Me ha mirado y me ha hecho así... Todo desde que llegó... Bien agüitado, güey... Me ha mirado y me ha hecho así... Se ve como a dos de llorar... Yo veo un chico con una cama y no se lo sabe... No entiendo... ¿Por qué me miran tan feo? Un grudo, hola y tal... Bueno, como hicieron los primeros niños... No, si es... Es algo que lo hace enfadar mucho... Es que vendan... Gráficas ahí, ¿no? En el puto Tianguis, ¿te imaginas esa mamada? No, se me haría raro tampoco... No, mames... Es que güey... A lo mejor que no funcionan... La mayoría de la gente que vende cosas de una sola temática... Son porque son bien enfermitos de eso... No me produce ningún tipo de... De rabia o... O de ganas de pegarlo... De... Entonces no entiendo por qué... Ese trato... Mira de aquí... Están a la defensiva... Mira, está bien... Tenéis que pensar que... Esa colonia, la Jalisco... Es enorme... Yo llevo ya más de media hora... Aquí... Pasando por sus... Es la Jalisco... El tope todo hecho mierda... Ya ni sirve... Como digo la verdad... No... Estéticamente que entra y se... Un largo... Como el centro... El centro es estéticamente maravilloso... Es bonita... La situación... Las casas pequeñitas... Azules... Rosas... Ahora, güey... No sé... La escalera ahí de metal... Ah, qué bonita la pobreza, ¿no? Qué curiosa la gente pobre... Está curiosa la gente sin dinero... Con casas del Infonavit... Como decoran sus casas, ¿no? La pequeña palmita... No sé... Cada limóncito tiene algo... Muy característico, muy guapo... También ese coche, por ejemplo... Puede parecer algo... Que no le gusta... Qué mierda, loco... Sasa... Es pobreza... Qué tiene de bonito... Mira... ¡Hay pan! ¡Sí! Let's go... Pero sí... Sí caben... No creo que quepan... De la gente... Pero me parece algo... Que cuenta un poco... La historia... De esta zona... Ves... Oye, valiéndole verga... Lo dejó a mitad de la puta perra calle... Símbolo... Que no tiene gomas... No sé... Es... Es algo que a mí... Personalmente... Me fascina bastante... Entonces... Camioneta verde... Es tan grande... La Jalisco... Que... No se puede recorrer todas... No... Me los mandas apoyos... Los que estén interesantes... Nada como Miseru... ¡Sí se parecía a Irak! Está... Jodidillo... Pero... Chat... No están viendo nada... O sea... Realmente esto no es... Lo más jodido de GDL... Probablemente es el barrio... Pues... Más... Acá... Peligrosón... Pero... Hay zonas... Mucho más jodidas... Que se ven mucho más jodidas, güey... La zona donde viva la ex loca, chat... Tan solo... Estoy intentando hacer... Los sectores más duros... Que otros zapatos... No creo que sea punto... Siempre pienso en la persona que tira el zapato... Y dice... Prefiero que esté ahí el zapato... Que ponérmelo... O venderlo... El zapato... Es... Estirar la pasta... ¿O no? Pues sí... Pero es... Como es la tradición, ¿no? O sea... Una práctica muy como... Extensible... No, hombre... Estoy entrando en la zona un poco más... Deprimida... No sé dónde estoy... No sé en qué sector estoy... No sé nada... Mira esa casa... Pero esto es lo... Lo guapo... Y veo que va bajando... Y hay... Unas edificaciones... Un poquito en... Mal estado... Chao, perrito... Chao, perrito... O sea... ¿Veis? La que digo ahí... Mmm... Tendrán hijos... Los colores de esos... Mmm... Maybe... Maybe... Maybe, sí... Creo que sí... Eso está lindo, sí, fíjate... Espectacular... Hay también una furgoneta muy guapa... Aquí una... SRT... Que cuesta... De base... Más de 100 mil euros... Ese pendejo el YouTube... Punto... Se refiere a... Punto de venta de droga... Esteban... O sea... Para comprar motita o así... Punto... O sea... Y esos son los zapatos... Los zapatos colgados... Algunos... Son... Por alguien que murió... Y otras... Porque es punto... Peligro... Porque... O... Es difícil... Si no, no estaría aquí... O... Se dedica... A otra cosa... O simplemente... Es una persona adinerada... Tiene aquí sus amigos... Y ya está... Termina ahí la cosa... Mira esto... Que me lo acabo de encontrar... A la verga... Hecha mierda... Que no se lava el dinero... Que no se lava el dinero... Con estos perritos... No, pues en... Las grandes empresas... Y mamás así... O sea... Ese título se lo puso por mamón... Porque... GDL... Pues hay muchos lugares... De lavado de dinero... Pero... No enseño nada de eso... Realmente... Mira los perritos... Aunque dure más de... Una hora haciéndolo... Ah... Mmm... Entrada... Y hay un pellito... Que... A este le falta un trocito de... De labio... Nooo... Puede ser que está un poquito... Un poquito nervioso... Nooo... ¿Y otra allá adentro? Si... Hay varios pellitos... A ver si se puede entrar... Vamos... Hola... Buenas tardes... Se evaporó el vato... Supongo que vive alguien... ¿Vive alguien aquí? Para poder hablar... ¿Si? Pero bien o... No, no me meto... Porque al final es su casa... Tampoco quiero... Sabes... Son sus cosas... Nada... De todas formas... No es su casa... Güey... Se ve como que... Se la adueñoca... Si... Puedo pasear por aquí... Sin... Sin preocupaciones... ¿Todo bien? ¿Que le va bien? Gracias... Ay güey... Ese güey si se ve de ahí... De... Los cabrones eh... Chicos... Gracias... Buenas... Buenas... Estoy haciendo un reportaje... Sobre... Guadalajara... Ay... Cabrón... Ay... Ay... Vaya pintazo... El chico ese... Que vaya bien... Que vaya bien... Tiene sus... Tus perros güey... Hacer contenido en internet... Uy... Uy... Y otro cochecito... Pues le dio chance... Eh... No sé... Cuando... Empieza a pasar demasiado tiempo... Repito... Llevo más de media hora... La gente... El perro me vendió fentonilo... Que va a pasar nada... No me malinterpretéis... No digo que hay gente mala... No estoy diciendo nada de todo eso... Pues es... Pero no lo sé... No lo sé... Entonces... Como no lo sé... En la duda... La más te duda... Debo tirar... Vale... Entonces ahora busco la... Calle principal... Donde había mercado... Gente... Etcétera... Etcétera... Y yo creo que ya... Podemos volver... A la normalidad... Vaya día eh... Hemos visto cosas... Yo creo muy guapas... Bien... He venido aquí porque dicen... Que es la zona un poco más insegura... La virga... Pero en realidad no he visto... Ni pandilleros... Ni... Ni nada de eso... Ah no... Pues pandilleros son más para allá... Ah vale... En otro sector... Ajá... De allá... Vale... Es que acabo de volver de Colombia... Y ahí ves la gente con machetes... Por la calle y todo... Aquí no... Jalame... Aquí todo muy tranquilo... Todo muy educado... Muy simpáticos... Aquí sí... Bueno... No hay criminales... No hay droga... No hay prostitución... No hay nada por la calle... Es todo muy escondido... Y no se puede ver... Tiene muchos niños... ¿No? Sí... Pero hay muchos niños... Pues sí cabrón... ¿No ves que no tienen tele? Es único entretenimiento... Ah... 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 ¡Qué mierda! Son de mi hermana... Vale... Qué chingados pasa en Colombia... Pura mierda en Colombia... No... Este es mío... Es común aquí tener hijos... En joven edad... O normalmente... Dios güey... ¿Nomás ese? ¿Y el que traes ahí güey? Ni lo sintió... La neta... Dios güey... ¿Y ese que ya va a salir? Mierda... Es común... Sí... Es común... ¿Sí? Porque la familia es lo más importante... Entonces... Está bien tener muchos... Me parece fantástico... Muy bien... Pues seguimos... A ver si lo consigue... Es una pendeza aquí... Brutal... Tú puedes... Ánimo... Con nuestras nuevas amigas... El bebé... Mami... Yo digo que podemos... Cerrar aquí... El episodio... Sobre... Ah... Estuvo bueno eh... Me gustó... Estuvo bonito... Pinche de cabrón... Hace unos videos bien locos güey... Estuvo chido... ¿Te latió? Gabo? No... Gabo ya se durmió... Mmm... ¿No te gustó? Ya se quedó dormido... Ah... Mmm... Está bien... Está bien... Estuvo lindo güey... Está bien güey... Me agradó... Está interesante... Y la neta... Qué huevos de animarse a... Documentar tanta mamada... Aquí adentro güey... Se pasa de verga... Yo me quedé con la duda... Ajá... Si es en la iglesia... Pero no quiso decir güey... ¿Qué? Del... Título... Uff... Como que en el barrio... En el tianguis acá... ¿No? Yo creo que lo del título... Es más bien porque... GDLC... Es como un punto... De mucho lavado de dinero... Pero tal vez sí... Tal vez la iglesia también lava... Ahí güey güey... La iglesia lava dinero... 100%... No sé si de narcos... Pero la iglesia lava dinero... Claro...